del fin de semana siguiente frente al Eibar, ¿de qué hablamos hoy? ¿De accidente en tu propia casa? ¿De jugar con dos pivotes defensivos frente a un equipo que venía desahuciado que es el Eibar? Para mí, y sintiéndolo mucho, y esto no es faltar el respeto a nadie, Gais que Algaritano se equivoca en el planteamiento del partido. Fíjense, comentando con Luis Mario y Iván con la retransmisión del partido y viendo el cambarache de alineación que teníamos, fíjense que algunos pensamos que como no quería poner a Ollán Sancet, tuvo que poner las piezas todas desordenadas. Discutí un poco con Miguel Ángel y al final, en el fondo, algo de razón tenía. Le vi jugar a Unai López de interior derecha durante diez minutos. Fíjense si estaba perdido el equipo. O sea que viene el Eibar, que no es ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni siquiera el Valencia, ni el Sevilla, y planteas un partido defensivo. O sea, pones a Dani García y a Miquel San José. Ya de partida, ya de salida, creo que hay un error de Galitano en el planteamiento del encuentro. El desbarajuste de la primera parte fue brutal. Y se termina el partido, me encontraría con veinte, treinta personas, y las treinta personas coincidíamos en que fue el peor partido de los últimos tiempos en San Mamés. El peor partido. Pero es que el problema no era ese, el problema es que no supo darle solución rápida. O sea, todos sabemos lo que está pasando cuando juega San José. Bueno, pues juega. Todos sabemos que el primer sacrificado de los partidos siempre suele ser Córdoba. Pero sigue jugando en el once. Desastre absoluto el pasado sábado en San Mamés frente al Eibar. Un equipo que, insisto, venía desahuciado. Yo no sé si esas comidas que tienen entre entrenadores, vísperas de los partidos, son buenas o malas. Pero que desde luego el objetivo de Mendilibar era el que era y le ganó la partida. Hagáis que a Guitano ahí está. Es un hecho demostrable. Y luego, este equipo tiene que tener más aspiraciones. O sea, siempre que estamos ahí, nos pasa siempre lo mismo. Siempre que estamos en ese momento dulce, en el que sumando tres puntos, podías haberte puesto en Liga de Campeones, empatas. Pero empate con sabor a derrota. Y más cuando el próximo fin de semana, el domingo, viajas a Madrid. Pero es que no solamente tienes que viajar a Madrid la próxima semana, sino que el siguiente compromiso a este partido de San Martín sería el Sevilla fuera de casa. O sea, eran necesarios los puntos. Ya que los perdimos en Sevilla, con un Joaquín brutal y con un atleti nefasto. Oye, no era hora de haber hecho un planteamiento muy distinto al que se hizo en el partido del sábado. Bueno, veremos a ver lo que dice la mesa, porque yo puedo decir misa y luego toda la mesa me lleva a la contraria. Y como hoy Cortázar quiere saludar, voy a empezar por él, para que le quite un poquito de protagonismo a Orja Conde. No, hombre, no, por favor. ¿Cómo estás, Cortázar? Muy bien, muy bien. ¿A quién quieres saludar? No, pues quiero, es un saludo colectivo, no es a ninguna persona en concreto, es a toda la gente de Baracaldo. ¿Al médico que te trata el catarro? Eso es, que le voy a matar. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Baracaldo, que ha sido el programa y que me dicen mucho por la calle, oye, pues comentan que ven el programa, que lo siguen y demás. Entonces, quiero aprovechar para mandarles un saludo y quiero mandar un saludo muy especial a toda esa gente incondicional que domingo tras domingo está en el campo de la Cesarre, haga frío, llueva, nieve, animando al equipo y mucho más ahora que las circunstancias son complicadas. Entonces, para esa gente sí que quiero mandar un saludo muy especial, porque también sé que ven el programa, pero ante todo, son del Atleti, pero sobre todo del Baracaldo. Y au pa'l Baracaldo. Bienvenido, Cortázar. Sobre todo a esos que dicen que nos llevamos de horror, Cortillo, que le dice, bueno, nos lleváis de horror. ¿Qué vamos a llevarnos, hermano? ¿No te dicen eso los de Baracaldo? Sí, pero bueno, ya sé. Por cierto, que estamos llevando toda la historia del Baracaldo, los jueves, Simón nos cuenta cómo va el asunto. Pues mira, yo... ¿Por qué hizo eso, Cortázar? Yo no te voy a enmendar la plana, porque el partido tampoco era de los que, para tirar, es partido va a tirar cohetes, pero te voy a contar tres cosas. Creo que pone a San José con Dani García, consciente del peligro que tiene el Eibar en el balón aéreo. Creo que quiere proteger a Unai López poniéndolo en la media punta para evitar ese desgaste físico ahí con los medios centros del Eibar, rocosos, correosos, peleones, zapadores. Creo que es un poco también víctima del problema que comentabas tú el otro día. El Atleti no tiene un delantero centro y Gaisca Garitano tiene que hacer encaje de bolillos. Empieza con Williams a la derecha, donde no rasca bola. Le acaba poniendo en el centro para lo que tiene que poner a Unai López en la derecha. Entonces ahí el Atleti tiene un problema, porque no tiene un delantero centro específico y quiere buscarle una solución, aunque a veces no la encuentre. Y tercero, como decía un filósofo, el resultado condiciona todo el análisis, porque si baila que tiene, que es clarísima, sin quitarle méritos al portero del Eibar, la mete, pues el análisis hoy es otro. ¿Que no esté acertando Garitano? Pues hombre, no está jugando bien, pero yo creo que lo que hizo el otro día tenía un sentido. ¿Cuál? Pues el que te he explicado. Quiere poner un centro del campo correoso, sabe que el Eibar es un equipo de zapa, y es consciente de que en un momento... Tú sabes que vas a tener oportunidad en San Mames. ¿Pero por qué experimentos ante Unai López? ¿Que no hay ningún experimento? ¿No experimentos? Que no, a ver. Yo creo que... Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. El partido futbolístico es ese, pero la gran pregunta que yo me hago es, ante un Eibar que viene en la situación que viene con un equipo como el nuestro, que está en la tabla clasificatoria donde está jugando en nuestro propio campo, donde hemos sido muy superiores a la mayor parte de equipos en los últimos tiempos, tenemos que jugar en función del rival. Yo creo que esa es la gran pregunta. Pues eso, eso lo dice él. Al que tiene un sentido, somos... A ver, es que damos sensación, o la sensación que a mí me queda, en cierta forma, es de equipo pequeño. Claro. O sea, nosotros somos los que tenemos que estar pendientes del rival. Hombre, que puedo entender que viene el Barça, que viene el Real Madrid, bueno, que viene el Eibar. Nadie duda, Eduardo, que lo hizo para ganar el partido, pero... A ver, que él tiene un sentido a lo que hace, evidentemente, si no, no sería lógico, sería un desastre. Pero mira, a punto de resultados, Eibar 0, Real Madrid 4, Eibar 0, a la vez 2, Real 4, Eibar 1, Anoeta, el Eibar fue también a rascar el punto y con menos bajas que en el partido antes de ayer. Eibar 0, Getafe 1, un gol en 4 partidos, los 4 perdidos, le han metido 4, 6, 8, 11 goles, y sacamos dos medios centros que no crean juego, porque no es su misión, contra un equipo que viene destrozado. Lo que decía Miguel Ángel, hemos actuado como un equipo pequeño, y ha metido la pata, y te lo dije en la transmisión, ha cambiado a un montón de jugadores del sitio, para no poner avianza antes. Porque si me da igual lo del físico y no físico, porque si el otro día, contra Granada, que tiene un físico tan importante como los del Eibar, o jugadores de Granada, Uné y López de medio centro, fue de los mejores del equipo. Complementando. Pero es diferente, que sí, claro. Pero el Granada juega más por el suelo que el Eibar. Pero bueno, en general, yo creo, Edu, que para el Eibar fue un gran punto, y para nosotros fue un puntito, porque hemos pedido dos puntos de colchón de cara a visitar Madrid y Sevilla. El Eibar viene a jugar a eso, viene a rascar un punto, consigue el objetivo, porque entiende que el rival que tiene enfrente es muy superior. Y otra cosa, hay un detalle, para los 10 minutos finales que llegamos en últimas ocasiones, no tapan los 80 restantes. Y vuelvo a repetir, que en mi equipo, toda la vida, la atleta que conozco yo, y voy a hacer 52 años, los delanteros atacan. Defienden, pero sobre todo atacan. No me van los delanteros, que no me van para defender. Que cuando de tanto corre, de tanto defender, cuando están cerca del área, están sin oxígeno en la cabeza y no saben ni lo que hacen. Borja Conde. Complementando un poco lo que estáis diciendo, que es cierto, yo coincido plenamente a más, lo comentábamos en el partido, el análisis que ha hecho Corti, que es absolutamente claro, que él busca tapar el centrocampo del Eibar, dándole mucho más cemento al de Atlético. Pero yo creo que, como decía, complementando esa reflexión, yo me quedo con la segunda parte, con la que no hizo. Es decir, yo creo que tuvo la posibilidad de rectificar ese planteamiento en el descanso y no lo hace. Que es lo que más me sorprende a mí. Que Margarita no suele tener buenas lecturas de hacer un buen trabajo previo de preparación de los partidos y suele hacer buenas lecturas y suele acertar con los movimientos que hace. Quizás a veces es demasiado lento en rectificar cosas, pero suele acertar bastantes veces. Y a mí me sorprendió que cuando hizo el primer cambio, que en vez de quitar a San José, quita a Unai López para meter a Villalibra arriba. Me sorprende, porque yo creo que el equipo no le estaba demandando eso. Yo creo que... El equipo demandaba echar para atrás a Luis López y volver al Paz. O sacar, incluso se me apura sacar a Beñat con dos medios centros para buscar filtrar pases, para buscar un poco más de combinación. Porque el equipo tenía bandas, había puesto a Villalibra arriba. Al final, pues me sorprendió más eso que no rectificara. Además, es que es significativo, ¿no? Porque hubo una jugada que fue, vamos, visto desde nuestra perspectiva, Edu, se veía a los diez jugadores de Atleti en círculo y en medio, en todo el campo, un círculo así completo. Y en medio, Miquel San José. Claro, tenía el balón Unai Simón, fungorrazo. Balón de Geray, fungorrazo. Claro, es que nadie iba a buscar ese balón para sacarlo, para intentar buscar una conducción, romper líneas por medio. Pregunta, ¿eso es error de Miquel San José? No, no, no. ¿O es que el entrenador no ha planteado esa salida de balón? El corte, que no ha hecho las culpas de San José. Para mí no está entrenado. El sistema que saca contra Leibar no está preparado. Edu, que si es posible, ni García no pueden generar fútbol suficiente para meter mano a un equipo que está en los once atrás. Que es así, que es imposible. Está claro. Es que no ha ido la explicación. No quería una Ilópez de entre líneas, porque es un hombre que arriba y tal, si no te deja ni respirar. Peri, Peri, y de hecho, con lo que tú decías de los diez últimos minutos, es en los únicos momentos en que el equipo hace dos triangulaciones en banda, tanto por izquierda como por derecha, que llega el delantero, toca, abre, desborda el lateral, y en esas tres jugadas que hacemos hay un gol anulado, el remate de Ibai, el remate de Miquel San José, que la gira y que la cruza demasiado. Y otro de cabeza de Robert. Tú al final en San Mame vas a tener ocasiones siempre. Pero muy pocas, menos que nunca. La primera parte fue la peor en muchísimo tiempo. En muchos meses, en muchísimos meses. En años casi diría yo. Fue una tortura. Al final el entrenador plantea el partido, luego da las explicaciones en sala de prensa, otra cosa, tú estés de acuerdo, no estés de acuerdo. ¿Tú crees que el domingo el Real Madrid va a jugar a Sivas o va a jugar a este mecanito titanito porque Williams corre por la banda o porque Uri se desdobla mucho? El Madrid saca, y viene el Atleti a por ellos, punto, pelota. Ese concepto que saca Galitano frente al Leibar es de equipo pequeño. De equipo con miras cortas. Con miras muy buenas. Y además, Borja, discrepo. Escucha, y en San Mames. Discrepo. Coño, que el público no merece esto. Discrepo. Si la gente de cuarenta y pico mil personal sale en quemaos todos, es porque no lo ha hecho bien. El cuerpo técnico, ni el equipo, por supuesto, que no solo es el cuerpo técnico, pero que los cambios, que no puede ser, que no puede ser, que vuelvo a repetir, que mi equipo quiero que los extremos ataquen, que no que defiendan, para que si no, les coges y les pones de laterales. Que no quiero ver a Córdoba más pendiente de tapar a lateral que de poner un centro de una vez en condiciones, que es el extremo izquierda del Atlético. Y no hablo solo de Córdoba, digo en general. Hoy en día, el fútbol te exige trabajo, sacrificio defensivo. Está claro. estuve viendo por la noche el Valencia-Real Madrid, y vamos a considerar que el Valencia sea un equipo de la liga del Atlético, de la liga del Atlético, y los dos interiores. Hicieron kilómetros, los que juegan en la posición de Córdoba, que era Carlos Soler, pues hizo kilómetros. Sí, pero el problema no es hacer kilómetros. Es que no hay que atacar. Hay que atacar. Hay que atacar, hombre. Quieres ofrecer algo más. ¿Quién puso el balón del gol del Valencia? Pero es que es otro debate. ¿Quién puso el balón del gol del Valencia? Entonces, Daniel Valls, porque estuviera como un tío. Pero si haces kilómetros de vuelta y no haces kilómetros de ida... Entonces es otro debate. Es otro deportear. No, no, no. Es otro debate. Porque entonces la pregunta que hago yo aquí, y que nadie la malinterprete es, ¿tiene Córdoba para jugar un partido 90 minutos y correr 12 a 14 kilómetros defendiendo y atacando? Esa es la pregunta. Porque el físico... Pero ¿por qué le cambia a Córdoba? La gasolina... Escucha. Espera, pregunto. Yo tengo la sensación... ¿Qué yo hago? ¿Cuál es la razón? Tengo la sensación por defender al jugador que si Íñigo Córdoba estuviera más liberado... Daría mucho más... Daría... Pero mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Por qué es el sacrificado del partido Íñigo Córdoba en el partido del sábado? Bueno... Pero ¿por qué es el sacrificado? ¿Porque no tiene gasolina? No. ¿O porque ve que no...? Porque su aportación es... Dentro de la aportación de los atacantes es la más escasa dentro de lo poco que dieron todos y le toca a él y ya está Y yo doy la vuelta a la tortilla pero lanzo otra pregunta ¿Qué tiene que hacer Ibai Gómez para jugar? Pues tampoco estuvo maravilloso pero por lo menos vimos cosas... Pero por lo menos tuvo una oportunidad le anularon un gol Puso algún balón estuvo allí pisó área Es que con todos los respetos ya es más de lo que han hecho muchos en toda la temporada Pregunta y hoy estoy en plan inquisidor Inquisitio non acusatio Ibai Gómez podría jugar los 90 minutos haciendo lo que demanda el fútbol actual hoy en día Pues igual no Pero es que Córdoba los juega Pero es que Córdoba los juega Ojo que yo le daría más oposición Yo te digo igual no pero ofensivamente que me va a aportar mucho más seguro Con mucho mano el doble mínimo Porque lo estamos viendo Que lo estamos viendo Con la mitad de confianza Hombre, por Dios Y aparte tampoco es día de Sebastián con Córdoba Que no, no, no Pero es un día y otro y otro y otro que también Williams y compañía estuvieron para los leones que estuvieron muy mal Quitando 10 minutos que atacamos y tuvimos para ganar el partido Cuando le sacó Que a los puntos fuimos mejores pero el partido fue horrible Cuando le sacó de la banda Williams es cuando hiló algo Y por cierto Aprovechando lo de Williams que tengo que mandar que no me has dejado al principio lo mandan ahora Es que un saludo para la cuadrilla de Azpeitia Te cobra por saludos Claro que sí Que me paran Oye Los mayores defensores de Williams ellos se denominan Una cuadrilla de Azpeitia Habla con eso alguna vez Sí, más majos que la leche Un chavales 20 y tantos años Eso es Sí, sí Y que manden Ciles Seguero es el programa además Y que nada Un saludo Quedáis saludados Y que Aupa Williams Yo Te lo he dicho antes Que en el momento Que le libera un poco de esa banda Que yo creo que es Que una cosa es que tenga caída a bandas Y otra cosa es que esté pegado a la banda Que es evidente Que es donde Cuando más daño hace Deja carril para capa Si quieres Parte desde la banda Hacia adentro Para generar espacios Que puedas filtrar pases Claro Si no tienes Un medio centro O un media punta Que filtre No tienes Te tienes pegado en banda No tienes capacidad De sorpresa Es muy complicado Casi casi de extremo A ver Que nuestro entrenador Por suerte para todos Acierta mucho más De lo que De lo que Que es lo que he dicho Que es lo que estamos hablando Hablando del partido Del sábado Y la gente Es que si no Si no el atletino No está donde está Claro que No es malo Hay que dar valor A lo que hace Pero hay veces Que no estamos de acuerdo Antes del partido La alineación No nos gustaba A nadie A nadie Claro porque Dice coño Estos dos Y ahora como hacemos Y no es por señalar a nadie Hablamos de los 11 que jugaron O de los 13 o de los 14 Pero tú Si metes en un cóctel Estos dos chavales De medios centros Que son medios centros De corte defensivo Un El López por ahí adelante Luego de extremo Haces así Que te sale Pues una bebida Que pues imbebible Joder que no Joder que no Ya se vio Que partido hicimos De horror Si contra Granada Estuvimos bien Os digo una cosa El atleti tiene un problema Que al no tener Un delantero centro Tiene que inventar Un delantero centro Si lo hemos hablado Antes de entrar Borja Si, si, si Pero si es que no Tampoco me voy a apuntar Pero es que Tiene que hacer encaje De bolillos Porque luego empezamos Raúl García Media punta en banda Una Este Sancet Media punta Porque en banda Un y ahí Media punta Que parece una carpintería Eso No me dio gusto Tenemos un problemón A balón parado Que yo no se para que Sacamos faltas Ni cornes Porque no hay nadie Que sea capaz de rematar A excepción de Raúl García Edu Lo de la Mira Un corner en la primera parte Que tienes Que en teoría Sacas a Miquel San José Para tener el poderío Y lo sacas en corto Y la última falta En el filo del descuento De la primera parte Que mandas a todo el equipo arriba Y la tocas en corta Para chutar Es para cortarse las venas Tenemos dos problemas Uno Tenemos muchos problemas Y muchísimas virtudes Hablo de las jugadas A balón parado Una Que el primer toque No suele ser bueno Por regla general Segundo Que hemos perdido Mucho poderío aéreo Mucho poderío Hemos perdido centímetros Lo hemos perdido nosotros Lo han ganado los demás No, no Hemos perdido Una muestra de ambos Sí, pero el sábado Precisamente tenías jugadores Que por arriba iban Más o menos decente Sí, bueno San José tenías Con respecto a otros partidos No, me refiero Con respecto a otros partidos San José Adul Con respecto a otros partidos Y Diego Martínez Que lo que tenías de más Era Miquel San José Eso es Que te sumaba en teoría Ha rematado más con el portero De Madrid ayer en Valencia Que no lo nuestro Hace no sé cuánto tiempo No, que es así ¿Es así? ¿No tenemos delantero centro? ¿No tenemos delantero centro? El problema Vamos a ver No un delantero al uso Que te pueda salvar En los últimos 20 minutos De colgar balones Es que no tenemos a nadie ¿Para qué vas a colgar balones? Es imposible que remate nadie Dime, Cortaza Con lo cual Más razón Para tener gente en medio campo Que te pueda generar O bien Pero es que Este debate Nos lleva A otro debate Que hemos tenido En programas anteriores Que es Y el Atleti Jugando con tres centrales Y jugar con dos Podría ser Hasta tres Por detrás De un delantero centro Que sería William Podría ser Jugando así Metimos dos Contra el Betis Prácticamente No sería Garitán No le entrena Venga Vamos a irnos al teléfono Que tenemos la primera llamada En directo De esta noche Pero antes Yo creo que ya estamos En época De que vayan a llegar Continuados los fríos Esas temperaturas Que por nada del mundo Quieres que entren en casa Y la mejor solución Para que esto no ocurra No es otra Que ponerse en manos De Euskal Ventanas La empresa líder A la hora de colocar Unas buenas ventanas Ya sabes Máximo ahorro En dinero y energía Porque evidentemente Si tienes unas malas ventanas Lo que te va a ocurrir Es que el frío del exterior Va a entrar en el interior Y en verano Que te voy a contar Con lo cual Pon unas buenas ventanas Y hazlo con gente Que juega en Champions Euskal Ventanas Está en la avanzada 90 Y además Puedes pedir un presupuesto online A través de nuestra web www.euskalventanas.com Tienes el formulario De presupuesto online Todo muy sencillito Muy rápido Con Euskal Ventanas Dicho esto Nos vamos al teléfono Buenas noches A para Edu A todos ¿Quién eres? Alberto de Bilbo Alberto de Bilbo A ver San José Eh A poderío físico San José poderío físico Se da hace 10 años Aéreo Aéreo Hace que no meto un gol En la City de Coronel Y falta dos años El último metido No las coge O sea San José Tocante lo meto Un gol de cabeza Ya ni me acuerdo Es más lento Que el caballo El malo O sea Lentísimo ¿Qué poderío físico tiene ese? No tiene físico Ninguno Y que en Sadamés Tengamos que andar así Contra Leibar De esta manera A pegar a algunos Córdoba A Córdoba Lo estamos cargando Bueno yo no soy un entrenador Córdoba hace Lo hace perfecto Lo que le pide Garitano Lo hace perfecto A mí el Crescenta Está fundido Pero ese problema es de Garitano No es de Córdoba Claro Claro Esa es la historia Pero es que Saben le echamos la culpa a Córdoba Y la culpa no es de Córdoba Córdoba cumple con un profesional Me tienes que hacer esto chaval Y no hace de puta madre Hablando mal A mí el Crescenta está quemado ¿Cómo va a estar quemado el Crescenta? Está reventado Porque nunca sabía defender Porque no sabe defender Tiene más calidad De lo que muchos pensamos Ya Pero cuando llega a Central Ya el oxígeno no le va El oxígeno no lo tiene en la casa Porque está hartito De correr Claro Dice Yuri Berticche Que le hace mucha labor Nos ha jodido que hace labor Le hace la mitad de la labor a él ¿Algo más Alberto? No, gracias Es perigasco Perías Pues nada Yo creo que Dice que hace El espectador Dice que hace exactamente Lo que le dice Pero Córdoba Raúl García Uné y Simón Los del Getafe Y los del Zaragoza Pero es cierto Que esa es la principal virtud De Córdoba en este momento Que lo hemos comentado aquí Más de una vez Defiende el 80% Y ataca el 20 o el 30% Hace todo lo que le pide Con el máximo esfuerzo Y sin ningún tipo de Pero os acordáis Perdona Dice el chico que ha llamado Que el físico luego no tiene Para atacar Pero es que también El minuto 5 Tiene opciones De hacer cosas mejores Cuando está fresco Y tampoco Y no le sale Pero es que están Los demás también están frescos Pero y no les joder No, no Es que vamos a ver Estamos centrando Una persona que yo creo Que no deberíamos Una cosa es que el rival Te intercepte o te tape Y otra cosa es que tú No hagas las cosas bien Que dices Por falta de oxígeno En el cerebro Hay dos jugadas significativas Que son dos balones En la primera parte Son dos balones Que va por banda Y que en los dos Intenta un taconazo Para dejársela a Yuri Que dices Madre mía Madre mía Con lo que has intentado ahí Y la que mete a gol Le pilla en fuera de juego Siete metros Que es la una que le cae Que la casca bien Con las dudas Si está en fuera de juego Siete metros Pero bueno Ahí no podía hacer mucho Porque él es el que saca El pase atrás Pero tiene tiro Ahí se ha demostrado Que hubiera chutado Y chuta bien Pero es que luego No chuta nunca Cuando Yuri dice Que Córdoba le hace Un gran trabajo Obviamente se lo hace Porque ¿Os acordáis Cuando Bericho Quiso jugar Dándole a Yuri Todo el carril ¿Qué pasaba? Porque le fundía El minuto 18 Y al resto El que más duraba Está 60 Y ahora podría jugar Con todo el carril Para él mismo Vamos a hacer No, no, no Vamos a ver ¿Qué todo el carril? ¿Quieres poner Ahora Lo que hemos estado hablando antes Con un 4-4-2 Te hago hoy un planteamiento Vamos a poner A Raúl García Media punta Y a Muñáin En la izquierda Le metemos dentro Y dejamos Todo el carril Para el lateral Como hacen Pues Marcelo en el Madrid Y Jordi Álvarez en el Barcelona Hago un supuesto De hecho ¿Sería posible? ¿O estaríamos quejándonos De que Joder Lo está matando Yudi Vaya agujero No, no, no Porque tienes un extremo Que ataca más que defiende Igual Yudi no sube tanto Y hace mucho más peligro Nuestro interior O extremo Llámalo como quieras Hoy en día Un equipo de los laterales No suben No hace peligro Pero que suben Pero igual En medio de Yuri Con otro jugador En vez de subir 15 veces Que sube Pues igual tiene que subir 7 Porque la otra parte La respuesta es Depende a quien pongas Por delante de Yuri Para jugar de interior Que tiene muchísima calidad Que obligue mucho al rival Claro Y la pregunta es ¿Tienes ese jugador? Antes tenías a Muñain Antes de la división Corti Si el lateral Izquierdo de tu equipo Crea el triple de peligro Que tu interior izquierda O extremo Algo no funciona Algo no funciona Es para mi gusto De fútbol Que he visto aquí Que han jugado Este, este y este Tú cuentas La gente que ha jugado Por la izquierda En el atleta Y los últimos años Y no te estoy hablando En la liga actual Que tú vayas a mirar Por la izquierda Griezmann O Messi O en el Levante El chico este ¿Cómo se llama el capitán? Morales Morales Tú coge cualquier equipo A ver quién juega De extremo izquierda O de interior izquierda A ver Es que no No es razón de ser En el atleta Y este Caía muchas veces a la izquierda Santi Izquerro Dime más ¿Cuál es extremo izquierda Desde los últimos años? ¿Cuánto defendía Izquerro? Menos que mi prima La de Luchana Pero ahí estaba Jugaba Y creaba cuánto Todo ¿Cuánto atacaba a la Razabal? Pues cinco veces menos que Izquerro ¿Por qué? Porque Izquerro Gestionaba Vamos al teléfono Que tenemos una llamada Y vamos a hacer un llamamiento ¿Otro? Sí Porque el viernes Nos siguió desde Desde el equipo del Intercity Estar Alicante ¿No? Concretamente San Juan En la playa de San Juan Bueno pues desde Alicante El utillero del Del Intercity Sí Pusimos la entrevista Colgaron en la web Que es del Atleti Del Porto El utillero El utillero Es seguidor de este programa Así Nos ve a través de Youtube Vivía en Portugal Entonces yo no conozco Marcharía hace muchos años 35 Nos lo hizo saber el pasado No habías nacido tú El pasado viernes O sea que si Si el utillero anda por ahí Por las redes Viendo el programa A través de Youtube Aunque estará muy liado Claro que mañana hay partido Están concentrados ¿Cuál? Puede que estén concentrados Incluso Bueno pues si el utillero Anda por ahí Viendo el programa Nos encantaría poder charlar con él Para ello Ponemos a disposición Del utillero Del Intercity Que no sé cómo se llama exactamente ¿Cuál? ¿Lutillero? Javier Javier Barajas 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 Bueno pues si está por ahí Que nos lo haga saber Y a través del Whatsapp Por ejemplo del programa Nos pondríamos en contacto con él Pero antes vamos a escuchar Por cierto Mañana Se juega el partido a las 9 Vamos a hacer un experimento A ver qué tal queda Noe menos cuarto En el canal de Youtube De Televilau Retransmitiremos el partido Es decir Para que se hagan una idea Van a poder escuchar El partido por la radio Pero también nos van a poner Las caras Las caras Las expresiones Con los goles Con los goles marcados Con los goles encajados El carrusel De otros partidos Deja de ser radio Deja Deja de ser radio Bueno No deja de ser radio Radio a la vista Que había un programa Hace muchos años Efectivamente Eso es Era un éxito Así empezó Ñaki López Mira dónde está Radio a la vista Bueno Vamos a escuchar A Gais Cagaritano El míster Dice algo así como Que no hemos encontrado Nuestro fútbol Había ganas Por encontrarlo Mira Clínica Bilbao Más de 25 años contigo Más de 60.000 clientes Ya confían en nosotros Clínica Bilbao De total confianza Bueno Porque Es que Jugar era imposible Porque ellos Ponen el balón arriba Tienes que tener Un jugador Para saltar Creo que Cualquier cosa Balón que metieras dentro Es imposible De jugar En este tipo De partidos Pero bueno Lo hemos intentado A ver si Unai enganchaba Pero No había distancia Entre líneas O sea No había juego Entre líneas Para poder Que Unai recibiera El balón O que se girara O Que es el que nos da Un poco de fútbol Pero no Lo hemos encontrado Porque ellos Por mérito de ellos Ellos estaban muy juntitos Y muy agresivos En el juego directo Y no hemos encontrado El fútbol Que otros días Lo tenemos Bien por deficiencias Nuestras Pero también Hemos jugado Contra un equipo Que en eso No deja a nadie Que vea a Leibar Todos los domingos Nadie Tiene la posibilidad De dar tres pases seguidos Nadie Ningún equipo Contra los que juegan No No me voy satisfecho Claro que queríamos ganar Que el primer tiempo No hemos podido Hacer el juego Que estamos acostumbrados Porque no nos han dejado O porque Nosotros No hemos sabido hacerlo Estoy contento Porque después de encajar Tres goles el otro día No hemos concedido Ni una sola ocasión En todo el partido A Leibar Y hemos hecho Un trabajo fuerte Serio Pero nos ha faltado Pues ese fútbol Que necesitábamos Para desbordar A Leibar Lo hemos encontrado En los últimos 25-30 minutos Y hemos estado cerca De ganar Pero es verdad Que el primer tiempo Entre una cosa y otra Entre que Es que prácticamente No se ha jugado Yo he mirado el reloj En el minuto 15 Del primer tiempo Y no se había jugado Ni un minuto Estaba el balón Todo el rato Parado Ducha Kit Cambio de bañera Por ducha En tan solo 8 horas En Ducha Kit Quitamos su vieja bañera Colocando un plato De ducha antideslizante Junto a una mampara De baño de marca En un día Y sin obras Ducha Kit Por solo 195 euros De entrada Y 12 cuotas De 150 Ducha Kit Empresa líder Del sector En Euskadi En Leyoa Carretera De la avanzada 90 Junto a Elí Pereroski La turronería Ibañez En Correo 23 Cinco generaciones Desde 1855 En la turronería Más antigua Cada Navidad Celina y Eladio Ibañez Les ofrecen a ustedes Los mejores turrones De Bilbao Con las marcas exclusivas Turrones Ibañez Y Turronería Ibañez Ya lo saben Al final de la calle Correo Detrás de la catedral De Santiago En Bilbao Bombas sin borsa Instalación Venta Reparación Alquiler Y mantenimiento De equipos de bombeo Para profesionales Particulares Y comunidades Bombas de calefacción Sumergibles Y especiales Equipos de bombeo Piscinas Y accesorios Bombas sin borsa Más de 40 años A su servicio Bueno pues ahí tenían Agaresca Garitano Está el personal enfadado Hacemos un inciso Un inciso de qué De la gente que sale Un detalle Tampoco la gente Se ve muy temada No, no, pero me quiero decir Que están la gente Garitano vete ya Yo es que de verdad A veces Eso es el día a día Miguel Ángel No va a ningún lado Es lo que tiene Ser entrenador De primera división Que estás expuesto A estas cosas Pero que sí Que lo planteó mal Es que ni siquiera Hizo el tercer cambio No Que yo no sé Si esto es Eso que es Desconfianza En lo que tienes En el banquillo Estuvieron calentando ¿Quién era? Meñato Ney Núñez Sancet Ya les mandó En el descuento Nada Que les pasen de calentar Porque sí Que el partido Estaba por un tercer cambio Y quizás no quiso tocar Para no perder el punto Yo qué sé Que sí Es decir Yo creo que Garitano Es un entrenador Que los cambios No le gustan Es un entrenador Muy conservador Y con Que le gustan Que pasen pocas cosas Y entonces Lo que sea Tocar al equipo En modificación estructural Le da Vamos Es mi opinión Pánico 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 Le meten un 0-1 En el descuento Y se derrumba Como decía Caparro Si no puedes ganar el partido Por lo menos no lo pierdas Pero así todo Lo que dice Corti Hubo un momento Que cuando estábamos Un poquito cuesta abajo O como habéis comentado Pues yo hubiese hecho El tercer cambio Yo también Cuando estábamos cuesta abajo Que no podía ir a mar Y el Ibar Estaba pasando El minuto 80 Si estás dominando Estás cuesta abajo Creando ocasiones ¿Para qué vas a hacer cambios? Porque hacía falta Una persona Una persona Un jugador Con físico A ver tú Psicología del banquillo Estás Primer tiempo Horrible Segunda Apartado Es un cambio Dos Y la cosa Empiezas a crear Alguna ocasión En ese momento No quieres cambiar nada Quieres meter ese gol Quieres meter ese gol Que te bendiga Ante la afición Y diga Bueno amor jamás No hubo una mejora Poco a poco A partir del minuto 45 La mejora fue Los últimos 10 minutos Pero del 45 Al 80 Fue igual Que del 1 Al 45 Que el Ibar Dio un paso atrás Por hacerlo de alguna manera Para pelear Ese punto que tenía Entonces Yo sí creo que Ahí a San José No sé Y pongo a San José Yo a San José No le quito Cuando estábamos ahí En el área Que estábamos llegando Que tuvo para meter una Yo a San José No le quito Creo que tenemos Alguien al teléfono Y enseguida vemos Una decepción Generalizada De los aficionados Una pincelada Después de salir Del campo Que como siempre Dio la cara Ahí nuestro buen amigo Poli Luengas Buenas noches Gabo buenas noches Señor de compañía Tu nombre Soy Vicente Bueno Lo primero que quiero es Si me dejas Mandar un fuerte salido Y mucho ánimo A los bocaneros Bien Vale Segundo El primer tiempo Es el partido Más que he visto yo De la época Te refieres A los comunistas Me refiero a los bocaneros A los antifascistas He leído hoy No sé si habéis leído También vosotros He leído hoy Vamos A los comunistas Bueno Es igual A esa raza Que hay que extinguir ¿Cómo? A la gente del pueblo A la gente A los bocaneros Que les han denominado Ahí los comunistas En tono de este estilo Pero bueno Ahora Solo quería eso Mandarles un fuerte saludo Y que sigan La primera primera parte Que he visto yo En muchos años Solo recuerdo una primera Primera parte Un regio Verango De Interbares Regio Verango Qué bonito Qué gran partido sería ese Un domingo A las nueve A las nueve de la mañana Sí Haciendo malo Era temoso Estoy en serio Si los que van a cenar Los que estaban a los míos Lo que van a cenar Es noche vieja Noche buena Navidad Año nuevo y Reyes Solo hablábamos de eso Era penoso La primera parte penosa Y para terminar Yo sé que Yoray es de Baracalgo Pero Yoray Defeita descanso Lo siento mucho Yoray No está para jugar Mañana descansa No ha viajado Porque tiene una Sobrecarga Igual que Kappa Se quedan los dos en el bar Hubo unos fallos Balones pero que los puede Unas pedradas Y el equipo no juega Absolutamente nada Y yo creo que el cambio Era el chaval Porque esos diez minutos Cuando se hubiera sacado al chaval La gente se hubiera venido arriba Te lo he dicho Que hubiera sido diez minutos Insoportable para el Eibar O echabalo a otro jugador Que pueda aportar algo Que no está haciendo un partidazo Como para nacer el terreno de cambio Joder es que hay cada uno Y luego estoy de acuerdo A mí Córdoba Yo creo que Mira lo bueno que tiene Córdoba Y Uribe López Que el día que haya Que haya en San Mames Una avenida Y el agua caliente Van a ser los primeros Joder de agua caliente Porque son los primeros cambios Los demás se van a joder Porque de verdad chicos Son los cambios de siempre Chicos Es que Pero bueno Y dicen de renovarle Y para terminar ¿Por qué se pone el Lugo Atleti El otro día A las tres y media? Con el Maracaldo ¿Me lo podéis explicar? Pues igual puede ser Y un domingo Y un domingo Porque mucha gente Con Juan de Sama Tuvo muy dificultad Para llegar a la Sama Més casi Muy justo Quiero pensar Quiero pensar Que ahora hago una explicación Vicente gracias Aún chicos Aún Decepción Entre los aficionados Esto es un trocito De lo que luego veremos Mal Y luego no tenemos Delantera Ni nada más Hay falta Duriz Falta delantero Centro Hoy mal Porque no ha jugado Nada Me cago en ti Ah no Esperaba más del atleti Hoy Hombre claro Horroroso No hay derecho Que este equipo Juegue como juegue Es horroroso En mi opinión Es que los jugadores Desde primer minuto Uno No estaban colocados En su sitio Falta de esquema Falta totalmente de esquema Yo creo que la estructura Les ha pillado totalmente Fuera de juego A todos ellos Estaban descolocados No llegaban a ninguna pelotas Perdían todo El Eibar estaba súper bien colocado Y ha venido a hacer su juego Ahí tiene La gente sabe de fútbol Pero sobre todo Le hace gracia a Cortázar El comentario que ha hecho Creo que era el primero O segundo aficionado Que no tenemos delantera Que no tenemos delantero centro Ahora Que si no está Duriz Aquí no hay nadie Que le meta un gol al arco iris Duriz ya no va a estar Más que para algún partido más Si va a ser Pero bueno Es una mala previsión Porque no hay delantero centro Pero es que eso A ver Eduardo Yo eso no es una mala previsión Un delantero centro no ¿Por qué está jugando Delantero centro de Raúl García? Pues porque no Que da más cojones Perdón por la expresión Pues yo creo O no Por circunstancias Sí O sea Raúl García No era el llamado A jugar delantero centro Esa temporada Era Williams No era No era el jugador Yo le prefiero en banda ¿A quién? A Williams A ver El domingo El domingo creo que va a jugar En el Bernabéu Depende de qué partido Si estamos pendientes Del Eibar Que viene muerto a Semamer Y jugamos en función del Eibar Por lo lógico Que juguemos en función del Madrid Pero multiplicado por cuatro Y el Madrid van a jugar Los mismos en el mismo sitio No, no Garitano La Real le metió cuatro A Leibar Garitano El Atleti le metió dos A la Real No, te he dicho los resultados No, no, no Que digo hay Que la gente está A veces A ver Lo que está claro Que la cosa no ha funcionado Y estamos analizando El partido de Estado Que no es ningún drama Que tenemos 27 puntazos Que hubiera sido más Pero bueno Que estamos hablando Claro que da pena Mucha pena Mucha pena Que estés ahí Tocando con la llama Los dedos La cuarta plaza Y que cuando Tienes que dar la cara Y decir aquí están los leones A donde se convierten Y con el calendario Y con el calendario Que tenemos Y con el calendario Que tenemos Pero yo creo Antes leía en Twitter Estoy dando de vuelta A ver a quién A quién he leído Una reflexión Que me ha gustado Y que decía Que la gente El cabreo No es por el punto Más o menos Que es Que pierdes Sino porque El equipo Una de las grandes virtudes Que tuvo este equipo El año pasado con Garitano Es que salía A los partidos en casa Al 120% Metía intensidad Y que era difícil La verdad en casa Metía intensidad Metía ritmo Salía a dominar Y dice bueno Mientras me aguante la gasolina Le meto caña Y luego ya hablaremos Presiono Y voy a intentar Resolver el partido Entonces A ese equipo La gente Dice bueno Pues puede ganar Puede empatar O puede perder Pero le perdono Lo que haga Porque lo da Todo la máxima intensidad Y juega un fútbol Que en San Mames gusta Y sin embargo El sábado Creo que la sensación Fue de que el equipo Estuvo todo el rato Con el freno Manechado Con cuidado No pierdas el sitio Que no te metan Que no te metan Que no se cuantos Yo creo que la sensación De cabreo generalizado Va más por ahí Porque el equipo No dio la sensación De voy a salir La Royal a Leibar Que es decir Que es un rival Al que en teoría Pues tendrías que Optar a ganar Generando ocasiones Apretando Y la sensación De que Puedes empatar Contra el rival Pero de otra manera Eso es Porque te han hecho Siete paradones Has pegado dos palos Le has tenido a huevo No has tenido el día Y has chutado 23 veces Y vas en empate a cero Y qué mala suerte Pero es que Hay formas de empatar Eso es La gente no sale Con esa sensación De esa manera Claro Qué mala suerte Yo creo que El cabreo Va un poco por ahí Porque ese equipo De Garitano Del año pasado Jodimos con los partidos Del Sevilla Del Betis Partidos Es que el equipo Muere ahí Con todo Presiona Arroba Ataca En el primer día También igual Hablaban ahí Del tema De siempre De Llorente Cuidado que Llorente Podría dejar En el mercado de invierno En Lápoles Podría dejar En el mercado de invierno En Lápoles Y porque el Lápoles Está on fire Ahí está Está on fire Quiere fichar un delantero Y va a quien pegarle fuego A la mitad de la plantilla Y podría Podría que venir aquí No, yo no he dicho Que venir aquí Ah, vale, vale Le han cesado a Ancelotti De Llorente Tiene multas A toda la plantilla Tienen ahí un Un incendio Está ambientazo Guapo Pero bueno No, digo Como hay gente Que dice Que no tenemos Delantero centro Pues pues No Mira Mi comentario Si en enero Pudiese venir Llorente al Atleti Ese sería El mega olenchero Para el Atleti Ahora Que puede poner ahí Todo el mundo Lo que quiera O podría tirar No, no, no Pero si la gente Yo estoy rendido Con el atleti Pero a ver Pero yo no sé Si Llorente Pero que la evidencia De que necesitamos Un delantero centro Porque Lo que está claro Es que los números De Aduriz Ya no se repiten Y Aduriz Tenía unos números En el Atleti Unos números Que ya no tenemos Estratosféricos Claro, pero es que Esos números Han desaparecido Y no hay nadie Que ocupe su lugar Pero es que Nadie va a ocupar Su lugar Es el resto del equipo El que tiene que Y el resto del equipo No está llegando Es que es el problema Una de las cosas buenas Que hemos tenido En estas últimas jornadas Es que Al no tener un goleador El resto del equipo Estaba llegando Y marcando Yurio un par de veces La pregunta es Si tendríamos un goleador Miguel Ángel A lo mejor Los números serían Mejores aún Pues a lo mejor Claro O no O sí A lo mejor Si el goleador Es que mete goles No, no, no No explica No, no Tenemos Un alero Metero Borja dice Que esos goles Llorente Puede solucionar El remate Pero no va a solucionar El juego La creación Y los balones al área Miguel Ángel El Atleti Ha resuelto Muchísimos partidos En San Mames A lo largo de su historia Con poca creación Y mucho remate Y mucho centro Y si hablando Pero tú ves balones Para rematar En el área Y haced un poco De retrospectiva ¿Cuántas veces Con Valverde De entrenador Y con otros muchos El partido espeso Tal cual Pa' aquí Pa' allá Dos faltas Dos llegadas Balón arriba 1-0 Y Me voy a meter Me voy a meter En un charco Poner el Poner el Poner el mensaje Anterior No Es esto ¿Cómo se utiliza Muchas veces El lenguaje? ¿De qué iba el mensaje? El de Corti El de Corti No, no, no El que ponía Lo de Llorente ¿Cómo se utiliza? Tenemos gente que centre Yo creo que está A nivel 30 mil ¿Cómo se utiliza Muchas veces El lenguaje? ¿De qué iba el mensaje? A ver Me gustaría leerlo ¿De qué iba? De Llorente De Llorente El último que ha puesto Llorente Ahí viene Entra el cienzo El de Corti Que de Corti Vétele por donde te quepa No, que Llorente No puede ponerse la camiseta O algo así No, es que no dice la camiseta Ni lo he visto Me gustaría que lo pusiera Porque me gustaría Leerlo otra vez No lo encuentran No Decía Decía No le queremos Con nuestra camiseta A este televidente Decirle Que su camiseta Es la misma que la mía Que es que aquí Hay algunas personas Que tienden a arrojarse La institución A sus espaldas Sin darse cuenta Que la institución Es de todos De todos los vicerinos Que a veces Jugamos con el lenguaje De una manera Que manda narices Con nuestra camiseta Nuestra Es de todos De todos Tú y yo también Mira también De este, de este, de este Y de todos los que están en casa Lo único que he dicho Y pueden poner el mensaje Que les dé la gana Es que Llorente Al día de hoy Para el Atleti Sería Quiere decir esto Que Aduriz No va a jugar más Esta temporada Va a jugar Minutos Edu, primero se tiene que recuperar Físicamente Es al final ¿Qué le está pasando? A ver Porque tiene 38 años Más batallas ¿Qué te pasa a ti Cuando te levantas Por las mañanas? No te duele Cuando sales del gimnasio ¿Qué te pasa? Desde el jueves Le duele un poco más todo Tiene un problema de cadera ¿No? Te lo he entendido ¿No? Te lleva un tiempillo Fuera del grupo Te lleva mucho tiempo Fuera del grupo La clave de Aduriz No está en lo que le pasa ahora El milagro de Aduriz Haber llegado Es lo que ha hecho Hasta llegar aquí Bueno hay otro milagro en primera Que es el de Joaquín Bien, vale Pues sí Pero que no es muy habitual Que no es habitual No es habitual A Aduriz Le han estado respetando Las lesiones Durante muchísimo tiempo Y a raíz De aquella patada En la rodilla Que recibió Contra el Sevilla Pues ya no levanta la cabeza ¿Por qué? Pues porque el cuerpo No recupera igual Porque ya no juegas Los mismos minutos Ni puedes entrenar igual Por muchas razones Pero la principal Pues que tienes 38 años Y aparte que se recupera Te coge el ritmo Luego partidos Idones para que juega Aduriz Si juega del principio Le saca 20 minutos Luego la situación Es depender Y si el equipo funciona No lo vas a tocar Pero también te digo Con qué ilusión Estábamos en esa primera jornada Cuando marcó Contra el Barça Aduriz Ya ha cumplido Pero os digo lo mismo que antes ¿Cuántos balones Al área Se ponen para que Aduriz El mejor Aduriz No el de hoy El mejor Aduriz Los hubiera podido rematar Yo no hago esa pregunta Porque si Aduriz Se puede sacar de la chistera Determinadas jugadas Como lo ha hecho siempre Y determinados goles Sí Pero cuántos balones Podría rematar hoy por hoy El mejor Aduriz Hoy por hoy Te hago la pregunta al revés ¿Cómo lo hacemos? Si estuviese el mejor Aduriz En el Atleti ¿Cuántos balones Pondría el Atlético al área? Pues muchos más Es que yo te hago la pregunta Joder, extinto Claro Porque sabes que tienes un rematador Si sabes que tienes un rematador Tú pones balones Pero si es que hoy por hoy No sacas un centro en condiciones al área Pero es que tampoco lo sacas Es que aunque lo puedas No lo sacas Bueno vamos a lo mejor del partido Vamos al teléfono Porque creo que tenemos al teléfono a un espectador Vamos allí Buenas noches Hola Buenas noches Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Juanjo de Bilbao Juanjo Nada, del partido no voy a hablar Porque ya os ha dicho todo Que fue un coñazo Y eso Iba a hablar sobre lo que estáis hablando Sobre Llorente Y a ti Eduardo Decirte que te gustan todas las estadísticas Pues mira Estadísticas de lo que iba Llorente esta temporada Mejor es que William Sí Sí En 463 minutos Que ha jugado ¿Cuántos goles ha metido? Tres Y en la liga de campeones uno En 86 minutos Pero que creo que en total ha marcado seis goles No está mal, ¿eh? No está mal Pero como está diciendo Como está diciendo cortaza Juanjo Pero me estás diciendo Me estás diciendo que Fernando Llorente No aportaría nada a este equipo No Te estoy diciendo Es que no va a dejar acabar Juanjo Dime como perillas Que no quiere Porque no le cae bien Y porque no le ha gustado O porque no le ha gustado Lo que ha hecho Pero no me vendáis No me vendáis la moto Que Fernando Llorente No aportaría nada a este equipo Porque eso es Tener una venda en los ojos Juanjo Sí, pero si no me dejas acabar Acaba, acaba A ver Tadda la razón es cortaza Primero te ha dicho Que sería el orenchero Y yo añado Que el regalo de rey Es para Llorente Porque lo que cobraría Ya empezamos por ahí Con los años que tiene Pero qué cobra Pero sabes lo que cobra Y lo segundo lo que ha dicho Pero escucha Juanjo, perdona ¿Sabes lo que cobra en Nápoles? Si no hay nadie ¿Cuánto cobra? Dos millones y medio de euros Dos millones y medio ¿Sabes cuánto cobra Williams? Bueno, ¿cuántos años tiene Williams? ¿Y cuántos años tiene Llorente? A ver, rendimiento No, no, no Has empezado hablando de estadísticas Se ha dicho tú Has empezado hablando de estadísticas Tiene mejor estadística También miramos en tres de las estadísticas de Llorente Cuando... Pero escucha, tiene mejor estadística que Williams Este año Con menos minutos No tenemos gente que centra un mal en condiciones Y me da igual que sea Llorente Que no le queréis Los metería Pero que me parece Llorente no hace falta Llorente Si pone miedo a los balones Los mete hasta el búfalo No, no, no O sea, sí, claro Discreto Es lo que ha dicho Joder, que no me sale el nombre Cortázar No, Cortázar ha dicho lo del lanchero Este... Miguel Ángel Yo creo que deportivamente Para el Atlético Llorente Sería un buen fichaje El tema es que no tenemos nadie Para centrar los balones en condiciones Y te digo a ti Hay que empezar ya por ahí Y luego el centro del campo El otro día Dani García y San José A mí me pareció lamentable El centro del campo ¿Qué es que te diga? Lo escuché después del partido La gente Perdón, me he equivocado Y mi cara a Dani García Juanjo, me he equivocado Yo vi flojo el proceso del campo Perdóname que me he equivocado No vi creación Perdóname que me he equivocado Juanjo Y no me gusta dar datos Datos erróneos Cuatro goles ha marcado Llorente En esta temporada Con muchos menos minutos Y con dos y medio millones de euros Pues ya te lo he dicho yo Ya Los goles que va metiendo Ya te lo he dicho Tres y uno Pero con menos minutos No, 463 minutos Porque lo estoy viendo aquí ahora mismo Ya, ya Pero Pero espera Pero muchos menos minutos Con 463 minutos Independientemente que venga o no venga Es que ya es el cerrazón Con 463 minutos Ha metido tres goles Cuatro, cuatro, cuatro Bueno, porque luego hay que añadir Los ochenta y pico Me parece que son de Champions Uno cada partido Un poquito O sea ¿Y te parecen pocos? Y entras Pero es que también es que mira lo que cobra No, no Y entras 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 hablando Entras hablando de las estadísticas Del jugador Bueno Para echarle en cara que en 460 minutos Ha metido cuatro goles Joder, ¿dónde hay que firmar? Es que llega un momento Llega un momento Llega un momento Con este tema De verdad Llega un momento Con este tema Que se os ve el plumero Por los 17 costados Decir No le queremos No nos cae bien Pero dejad de decir chocadas Dejad de engañar a la gente Hombre, yo como socio no le quiero O sea, tengo que aceptar Que vosotros no le queréis Y yo como socio también puedo decir Que no le quiero Yo tampoco Pero ya está Pero empieza por ahí Pero empieza por ahí Pero no vengas vendiendo una burra No, no, no vengas burras También te estoy diciendo Lo que ha dicho de tú Entras vendiendo la burra De la estadística Entras vendiendo la burra De la estadística Que no tenemos gente que se entre en condiciones Y resulta Que miras la estadística Y tiene 460 minutos Cuatro goles Leches Miguel, me están dando los datos Williams ha marcado en mil y pico Minutos cuatro Tienen que compararnos con otros Es que ha hablado El espectador ha hablado de estadística Además, tenemos que hablar De jugadores que tenemos en el Atleti No de jugadores que nos están Eso ya empezando ya por ahí Claro En 31 partidos Habrá que dar más minutos a Villalibre Habrá que Pues habrá que hacer algo Y que no venga, eh Que a mí me da igual Que no estoy hablando de eso, eh Que no venga, eh Nada El caso Hay división en vuestra mesa Y fuera de ahí Hay división en todas las partes Pero en todos los sitios Ya, ya Pero que el problema No es la división en la mesa El problema es el argumentario Que llega un momento Llega un momento Y la necesidad Que el argumentario Que el argumentario El argumentario Tú has dicho primero Que hay gente que no sabe centrar Y yo también Y yo lo corroborro también Que no estamos hablando Que no estamos hablando de eso Que no estamos hablando de eso Es que el argumentario El argumentario Que muchas veces se utiliza Y desde hace mucho tiempo También en redes Es que me han dado la nariz No, es que en 460 minutos Ha metido cuatro goles Por favor O sea, ¿cuántos queréis que meta? ¿Veinte? Hombre, a un tío que le voy a pagar Dos millones y medio para arriba 360 minutos Cuatro goles Es un gol por partido No, no Pues a un tío que viene cobrando Dos millones y medio Juanjo Ahora lo haces Juanjo, es que ricas Entre eso Cuatro goles en 463 minutos Significa en 38 partidos Jugando todo Meter 29 goles Pero vamos a ver De todas estas historias En la racha Lo divido por Lo divido por Que no es eso Que es que te vienen Que te quieren vender la burla De que no vale A ver Que no le fichamos A ver, Luisa Que no le fichamos Que yo no estoy diciendo Ni siquiera Yo no estoy diciendo Que haya que ficharle Pero que no me intenten Vender la burla De que este tío Es un madero Porque no lo es Porque no lo es Porque no lo es Y porque aquí Porque aquí No tenemos un jugador Con esas estadísticas Porque no las tenemos Y que no venga No quiero que venga Vale, que no venga Que no venga Que jugaría con una pierna atada A la otra Que yo no estoy diciendo Que venga Que no venga Por favor Pero que no Entonces pelique Que poco listo ¿Por qué? Porque si dices Que jugaría con una pierna Atada a la otra Me estás diciendo Que no quieres a un jugador Que te daría un salto De calidad al equipo Se supone que te daría No, no Si tú lo has dicho Pero que te daría Que tú acabas Que tú acabas De decir Que jugaría titular Con una pierna atada a la otra También hay otros Que juegan titular sin cuerda Y no rinden nada O sea que me estás contando Si tú me dices Que fichando a este jugador Pegaríamos un salto De calidad a la plantilla No, no, no Yo no he dicho eso Pero si has dicho Que jugaría con una pierna Atada a la otra Eso es Que jugaría Entonces No sé su rendimiento después Porque estos son futbolos O matemáticas He dicho que jugaría titular En este equipo Luego igualmente 27 goles O no le peguen Pero Pelillas Si jugaría titular en este equipo Será porque está mejor que otros ¿O no? No, no Está mejor no Es mejor hoy en día ¿Qué otros? Sin dar nombres Lo que no puede ser Eduardo Es que ganamos cuatro partidos Ganamos cuatro partidos Y empatamos uno Y Llorente Que no puede ser Cada vez que no ganamos Está Llorente Que Llorente se va a retirar ya pronto Y ojalá cuanto antes Que gaste toda la pasta que ha ganado Que se retire ya Hoy este programa Ha hablado en todo momento De la necesidad De un delantero centro ¿Sí o no? Sí ¿Quién? ¿Quién? Que ponga a Villalibre ¿O a Codro? ¿No queremos Revolver el equipo? ¿En qué quedamos? Es tan respetable Lo que dice Perillas Es respetable Lo que dice Perillas Y tiene razón Y dice Oye si nos falta Un delantero centro Jugamos con Villalibre Con Codro Y demás Que paso son jugadores De aquí Que están en la plantilla Y hay que darles oportunidades Y tal Y demás Vale Ese es un debate El segundo debate Llorente Tiene dos vertientes La vertiente deportiva Nadie niega Que aportaría Y luego está Esa vertiente Llamémosla sentimental En la que alguno Y con todo el derecho del mundo Yo no seré el que lo critique Dice No Por lo que hizo Este no tiene que venir aquí Y punto Pero es que no hay que cabrearse Deportivamente Nos vendría bien Socialmente nos vendría mal Pongo una balanza Lo que no puede ser Cada que no ganamos un partido Salga Llorente aquí a la mesa Que no puede ser Que es mala racha Llorente Ganamos cuatro seguidos Llorente desapareció en combate Perillas Solo hablamos de Llorente Cuando palmamos O no ganamos Perillas Ha salido el debate Tú ya sabes Que te lo he dicho muchas veces a ti Se lo he dicho a toda esta mesa Que a mí si algo no me gusta Es la ciclotimia De la afición Cuando se ganan cuatro partidos Vamos a ir a la Champions Pero es así Pero es que no tiene que ser así Tú has perdido el partido Y vuelvo a repetir El resultado Desvirtúa Y condiciona el análisis Si la mete y va Que fue clara El análisis es otro Pues no hablamos de Llorente Me tengo que decir Otro ejemplo Por mal hecho Hace Contra el Granada fue Renovaría usted ya Garitano Hizo por ahí una encuesta Con los socios aficionados Habíamos ganado cuatro seguidos Garitano hasta el 2038 Jubilado Aquí A la encuesta ayer Después del partido Le echan a la calle Hoy lunes ya tenemos Entrador nuevo Pero es así En mil dos Es que No, no Es que el tema de Llorente Pues me cansa Es una batalla Pero es cuando perdemos O cuando no ganamos A mí me gustaría enfocar este tema No con Llorente en la mesa Sino con la necesidad De la celda Que están puestos encima de la mesa Y cada uno tiene sus pros y sus contras Al final tendrás que jugar con lo que tienes Y con lo de casa y con los chavales Con lo que tienes Ya no sé Con los nombres que hay en la mesa Sí, pero No, en la mesa En Lezama en general Borja A ver Tiene el Yo lo entiendo perfectamente Es que al final Dices Que igual lo que tienes que hacer Es buscar otra manera de jugar Porque no tienes ese delantero centro Entonces Tendrás que buscar Cómo suplirlo Vale El mercado es el que es Por todas las circunstancias No traes a Llorente Perfecto ¿Qué tienes el libro de Atleti? Tengo esto ¿Qué tengo la primera plantilla? Esto A partir de ahí Tendrás que buscar la manera De sacar el máximo rendimiento Y no estar pensando en lo que no tienes Sino en lo que tienes Pero igual hay dos formas De enfocar este problema No tenemos un delantero centro Probemos con lo que tenemos O dado que no tenemos Un delantero centro al uso Tratemos de jugar De otra manera De otra manera Son dos debates Pero ya podemos jugar de otra manera Sí, yo creo que sí Ya tenemos muy inmediato Los dos debates Aquí Son valiosos Darían Miguel, el estilo que ha tenido el Atlético Siempre ha sido eso Tú no puedes poner Pero Déjame terminar Los dos debates darían Para cientos de programas Pero Es que hay una cosa Mala Es que Nos han mal acostumbrado Llorente y Aduriz Nos han mal acostumbrado Porque nos han dado Unos números Y Urzaiz antes Y Urzaiz antes Unos números Excepcionales Y ahora parece ser El vacío El vacío post Claro Y el problema ¿Cuál es? Que a cualquier delantero centro Que subas Le vas a decir Eh Tienes que ser 15 Mira Es que menos de 15 goles Es una mierda Borja Y dices Joder 15 goles ¿Qué hay que 15 goles? Borja Es que Hay debates Que suban Tú no puedes tener A cinco jugadores Que pueden actuar el delantero centro Y al final no tienes ninguno Aduriz está el hombre lesionado Tenemos a Raúl García Que puede jugar ahí A Williams A Codro Y a Villalibre No puedes tener cinco jugadores De ese perfil En la plantilla A la vez Codro vale Sí o no En plantilla Para un apuro Y si no A la calle Villalibre vale Sí o no Y si no A la calle ¿Quién viene por detrás? Fulanito Menganito Pues con ello vamos Pero ¿sabes lo que creo? Que no estamos haciendo Ni una cosa Ni otra Estamos haciendo Una nómina de delanteros Que ninguno Es titular indiscutible Y otros no juegan En su posición natural El fútbol no te da tiempo Y menos en esa posición Claro No tiene paciencia Ni estás jugando Mira a mí lo que me gustó De Villalibre El otro día Fue el hambre Por primera vez Le vi con hambre En el campo Y hasta ahora Otra vez El chaval salía A ver qué pasa Sale, juega Pero el otro día Le vi ese punto De genio De competitividad Al del mensaje Hay veces que le hemos dicho Que Ibai no está Pero de lo mejorcito Que no fue un gran partido Pero de lo mejorcito Sale un rato Sale Pon un balón Está a punto de marcar uno Que se la para el portero Yo creo que es más mérito Más mérito del portero Que de mérito de Ibai Y la jugada Y la jugada del gol anulado Es el que va a rematar Es el que Si no solamente Pone el pie Lo hubiese metido él Dentro del nivel bajo Que hicimos el sábado Ibai estuvo un puntito Por encima del nivel Sin ser ninguna maravilla A un jugador Que sale del banquillo Y te hace todas esas cosas Yo creo que es una Que es una buena aportación Que no será Messi Vale Pero si todo el que sale Del banquillo Aporta así Oye Que yo no digo Lo he dicho al principio Del debate Cuando han surgido Las críticas Reiteradas Y continuadas Hacia Córdoba Que bueno Yo creo que tampoco Hay que hacer sangre Con ese chaval Que ahora no está bien Córdoba Y habría que quitarle Y dar minutos a Ibai Totalmente de acuerdo Sí Pero No es lo mismo Jugar un partido completo Que salir 15-20 Minutos Aportar Decir Bueno porque luego al final A los jugadores ¿Qué se les exige? Continuidad Los jugadores Tienen que tener continuidad Porque si un jugador sale Y hace Hoy ha jugado muy bien Y nos ha pasado Con este pobre chaval Al que le estáis haciendo En general Todo es un flaco favor Con San C Sale Juega 20 minutos En el Sadar Hace descuento Esto ya es la leche Todos los problemas Están resueltos Juega dos partidos seguidos Y desaparece No juega dos partidos Desaparece Este chaval Le ponemos Le quitamos ¿Qué hacemos? Dejad madurar a los jugadores Porque el jugador Lo que necesita Es continuidad Y ojo Ojo con las expectativas Que se ponen Sobre los jugadores Pero Corti Que las expectativas Que tenemos Sobre los chavales Que vienen detrás Es porque Cualquier equipo Puede echar 8.000 jugadores En todo el mundo Y aquí lo que tenemos Pues tenemos la ilusión De que sea lo mejor Pues tendríamos que tener El doble de paciencia No, no El doble de paciencia Claro que sí Por eso le pongo titular yo El sábado ¿No quieres paciencia? Venga, vamos al Creo que tenemos Llamada, ¿no? John Rahn Vamos a ver unas imágenes Vamos a ver a John Rahn Vamos a verlo Un resumencito Qué grande, John Grande Se están haciendo Cosas muy bonitas Con las visitas Que estamos teniendo Tenemos uno de los mejores Deportistas del mundo El que de barrica Pues hará que reconocer Igual que queríamos Igual que queríamos Lecarraga Y toda esta gente Que se está demostrando Y los pelotaris Y toda la gente Que es de la Tinti Y que demuestra Son deportistas La institución Está creciendo Mucho Quiero decir Socialmente Socialmente De cara al exterior Además Tuve la suerte Tuve la suerte De estar con John Rahn El día que estuvo en plencia ¿Qué vas a decir Que tuve la suerte Juego con John Rahn Con John Rahn ¿Tú, Borja? ¿El Bilbao y el Vizcaíno Con más repugnación mundial En este momento? Después de Joranteo El segundo será Por ahí andará ¿No? Después de Joranteo El segundo será Por ahí andará ¿No? Bueno, dentro del deporte Vizcaíno También los pelotaris Son guipuzcuanos ¿Algún pelotari Que ha ganado y ha hecho El saque de honor? Este es un crack Este es a nivel mundial Este es Y además un chico Más sencillo Y majo Y más jatorra Que... Bueno, pues un saludo Para John Rahn Que además está felizmente casado Creo que se casó Se casó el viernes El viernes El viernes El me voy a chico El sábado Después de la boda La noche de novios Vino a San Mamés Es que mejor no le pueden salir Las cosas al chaval Es joven Y está el cuarto O tercero 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 El joven que tiene 26 años Es que ese nivel Ahí está la estadística Mira, yo era entremarca 0,65 es cada 90 minutos Cuatro goles En el centro de 50 Un besaje anterior Poner a Codoro ¿Cuánto sale? 0,25 Cuatro goles Que poner a Codoro ¿Cuánto sale la estadística? Claro, si es por eso Codoro ha metido uno En 25 minutos Que por eso Ha sido Por lo que ha entrado la llamada Que no es por lo que Nosotros Las estadísticas son las que son Y no le daré mal vueltas Igual que malo en texto ¿Se le ha quedado dispedida colgado Y no nos hemos dado cuenta? Seguramente Ha puesto un mensaje o algo Que eso sí que es un fenómeno He mirado y no he visto Ese sí que es el número uno mundial De las estadísticas El mayor El mayor detractor Y el mayor crítico Con la vuelta de Llorente A San Mamés Que es Perilla Reconoce Que deportivamente Aportaría El debate está cerrado Pero eso yo nunca he dicho Lo contrario Igual que Hace tres años Que me regalan Azpilicueta O que viene gratis ¿Cómo ha decido Azpilicueta? No quiero que venga ¿Por qué no me caería? Porque me dio la tesis Y se marchó a Francia Pues no tiene ningún sentido Volver hacia ese debate Socialmente no Deportivamente sí Luego cada uno Lo pone en la balanza Pero lo que digamos Ni tú ni yo Es una opinión pública Al final ¿Quién va a ir a estar? La gente que está dirigiendo el club Que decide Vamos a ir al teléfono Que tenemos una llamada Pero antes Dani Sánchez Que es asesor comercial De Mini en Enécurí y motor Ahí en el alto de Enécurí Nos presenta el nuevo Mini Cinco puertas La diversión al volante Se reinventa El mismo Mini Pero con más puertas Ya lo podéis conocer En el alto de Enécurí Miquel Sánchez David Sánchez Perdón Nos presenta este nuevo coche En Enécurí y motor Hola soy David Sánchez Asesor comercial de Mini En Enécurí y motor Y hoy vengo a presentaros El nuevo Mini cinco puertas Ahora mismo podéis haceros Con este modelo de Mini Desde 150 euros al mes Ya sabéis Si queréis conocer Las condiciones De este Mini cinco puertas Acercaros a Enécurí motor En el alto de Enécurí Vamos al teléfono Buenas noches Hola Gabón ¿Quién eres? Oye soy Koldo de la Suba Mira Estoy de acuerdo Que es todo lo que decís Excepto en una cosa Que no hay delante del centro Tenemos dos puntas Que quisieran muchos equipos Lorente Perdón Perdón La han fichado de noche Digo Tenéis razón Pero no creo que hay que reírse Porque uno se confunda Son William y Raúl García Ningún es delantero centro puro Pero hacen un duelo Que sería maravilloso No tenemos un centro del campo No crea juego Pero tenemos una gran defensa Los tres mejores centrales Que hay en España Tres No dos Son Ibai Geray Y Íñigo Y dos laterales Que atacan de maravilla Esos tienen que jugar Esos cinco Y esos dos Segurísimos Es otra opción Que hemos parado aquí En la misma de una vez Venga Un abrazo Vale, nada más Vale Venga, Koldo No te enfades Que ha sido con cariño Claro que se puede cambiar Y verás como para el domingo Lo cambia Pero por eso Es que decía antes yo Que Garitano es un tío Muy conservador en ese sentido Que en los cambios Le cuesta mucho Con calzador ¿Eh? Con calzador Sí, ¿verdad? Por causa mayor Quiero que veáis la Por cierto, Íñigo hermoso Que me dice que él quiere Que venga a Fernando Venga, Íñigo Tenemos su opinión Ah, tenemos Tenemos el medio minuto Que le parece Escuchamos Escuchamos a Íñigo hermoso Sí Vamos a escuchar a Íñigo hermoso Tenemos el espacio preparado De Íñigo hermoso Se ha hecho Se ha hecho uno de los tíos Más populares E influencer Ahora mismo En el Atleti Íñigo hermoso Sí, el empate ha sido bonito Y a mí me ha gustado mucho El partido Y ha sido interesante Bueno, partido también Con muchos errores Por parte de los dos equipos Pero quizás más Por parte del Atleti Que se jugaba más o igual Sí, aparte de eso Ha sido bien Ha sido bonito Y ha sido un empate Y un empate De cada uno Hoy ha salido el Atleti Con algunos cambios En el sistema Esquema y demás Pero no No ha funcionado del todo No, ha funcionado todo Lo que ha podido Y bien Algunos empatan Algunos salgan Y algunos se pierden Descuentos del 25% Black Fridays ¿Qué va? Lo mejor son los chollo Precios de diciembre De Toy Planet Juguetes de primeras marcas Con descuentos De hasta el 70% ¡Hasta un 70%! No te los pierdas Tiendas Toy Planet Nos gusta verte feliz Estamos en Gregorio De la Revilla 22 Sí, sí La que se baja las escaleras Esta Navidad En Medinapiel Disfruta de una experiencia única Con descuentos especiales En nuestra tienda física Y las 24 horas En la tienda online Medinapiel.es Medinapiel Regala Navidad Regala Navidad Hay que decirle a Ñigo Que puede seguir yendo al palco De vez en cuando Aunque critique un poco De que le gustó el empate Ñigo, por favor Que somos amigos Vamos a ser más Quiero que veáis la clasificación Porque Fíjate que estamos lamentándonos ¿No? Derrota en Sevilla Contra el Betis Uno de seis Se quedan tres puntos Ayer se quedan dos puntos más Son cinco puntos Los que hemos perdido En los últimos partidos Y quiero que veáis la clasificación Ahí estamos A tres de la Champions Está todo muy apelotonado Pero el problema Es que tenemos Real Madrid y Saria Por delante Vamos a hacer la goma Como Álvaro Mejía Que le tenía El motor Que el Sevilla Ha perdido ayer Con el Villarreal Uno dos ¿Qué pensamos? Ahí estamos En la pelea Fíjate Es que vamos Sí, sí, claro Si hubiésemos sacado los cinco Vamos a ponerte Estábamos casi líderes A un punto del La Champions Y empezaremos Y si mete a Duriz El penalti en Mallorca Estábamos fuera ya Pero bueno Sí, pero te acuerdas ¿Qué? ¿Te acuerdas de situaciones? ¿Te acuerdas de lo que hay? De lo que nos metimos Contra el Valladol Yo sí que me acuerdo Acuérdate que podrías estar octavos Y al Valencia no le meten ahí En el gol que le meten también Te quiero decir Que la situación es buena Que está todo muy apelotonado El riesgo es caer de esa Del paquete De no ganar dos partidos seguidos Que ese paquete se dispara hacia arriba Y te descuelgas Ese es el riesgo Entonces por eso hay que sumar puntos Y bueno Pues qué mejor escenario Que el Bernabéu Y una semana más Se apó para el Getafe de Bordalás Y jugando competición europea Un espectáculo de ese equipo Y eso que arrancó más Si no iba a salir destacado Y arrancó muy mal Y van 18 al campo Las novias Los padres Y ahí tienes Bordalás es el nuevo Caparros El Caparros de esta Yo creo que es más vivo este que el otro Bueno no Perdona Fuera del campo era más vivo el otro Que Bordalás seguro De jugo una mano Me parece que es el Bordalás El Caparros de esta Está sacando petróleo a un equipo Muy bien trabajado Muy bien trabajado Que tiene muy claro Que es lo que tiene que hacer Pero tiene una ventaja Bordalás con respecto a Caparros Bordalás va al mercado Y aunque tenga poco dinero Puede decir Me hace falta Fichar esto Pero Caparros No solo en el Athletic Sino también En lo que hizo en el Sevilla Que lo hizo con muy poco dinero Que lo hizo crecer mucho O sea Es ese ejemplo Que plantea esos partidos Muy complicados para el rival Lo visita pronto además Yo creo que Yo no me entero Con el cambio ese De la historia O sea que hemos jugado Contrazas un al otro día Vamos a escuchar A los aficionados La reacción de los aficionados Ahora al completo Salían del campo como salían Pero ya les digo De las veces Que todo el mundo Coincidía Más o menos En lo que Había sido el partido Los 90 minutos Frente al EMA Bueno ¿Qué le ha parecido Este empate a nada? Empate a nada Solo a goles Han empatado a cero Malísimo El partido ha sido De los que hacen época De los malos Cuando son un partido malo Nada mal Muy mal El partido malísimo Malísimo Pero bueno Era lo que se esperaba Porque con estos dos enterados En el banquillo Que no quieren jugar a fútbol Es lo que ha pasado No han querido jugar a fútbol Muy malo Poquísima Bastante suerte ha tenido el Eibar Pero nosotros tampoco Hemos hecho mucho Porque ha sido un partido Por lo menos la primera parte Horrible 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 Cuando ha salido Villalibre Pues hemos tenido un poco más De ocasiones Muy mal Muy mal Todo muy mal No hacemos nada No juega Sanced No hacemos nada Entonces Yo creo que Sanced Hoy tendría que haber jugado Bueno La verdad que ha sido Un rollo de partido El Atleti Ha tenido un gol Que se lo han quitado Y bueno El Eibar en su línea Al empate Y ha hecho Bueno pues su partido Y bien Nada Si vamos así contra el Eibar Me parece que no vamos a hacer nada Nada de nada Un mismo poquito Una pena Una oportunidad perdida Tres puntitos clave Vienen dos partidos Ahora complicadísimos Bueno A seguir a pelear El domingo ha pasado mal Y este año Este domingo también No ha jugado nada Nada el Atleti Pues ha sido una pena Porque el primer tiempo Ha sido un poco aburrido Porque el Eibar Ha venido muy fuerte A no dejarnos jugar Tenía las bandas Que estaban Con los jugadores Que ya te digo No nos han dejado jugar Han venido a por todas El Eibar Bueno Me hubiese gustado más Que hubiese ganado Pero bueno Después de hacer 900 kilómetros ¿Desde dónde habéis venido? Desde Madrid Empate Ha salido a poca victoria Hay que decir No ha habido victoria Ha habido empate Pero bueno El ambiente Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Estoy mal Porque no ha jugado nada Me cago en día Esperaba más del Atleti hoy Hombre claro Ha estado bien Al principio El primer tiempo Un poco aburrido Y luego en el segundo tiempo Ha estado animado La pena que no hemos Metido gol Pues Soporífero El partido Ha sido Soporífero Hora y pico Mal, mal Como dice La gente Joder Yo creo que ha faltado actitud ¿Eh? Horroroso No hay derecho Que este equipo Juegue como juegue Es horroroso En mi opinión Es que los jugadores Desde el primer minuto Uno No estaban colocados En su sitio El Atleti despide Este 2019 En San Mamés Con un mal partido Empate a cero Agur Saludos Desde la catedral Centros auditivos Audio Group Profesionales Amables Y cercanos Que te realizarán Un test de audición Gratuito Te ofrecen La solución auditiva Que mejor se adapte A tus necesidades Siempre con calidad Y al mejor precio Del mercado Sin costes de financiación Y con un segundo audífono De regalo Ah, y recuerda Muy importante Puedes probar tus audífonos Durante 30 días Sin compromiso alguno Además Tus audífonos Pueden salirte Completamente gratis Materiales de construcción Buenavista 1800 metros cuadrados Con la mayor exposición De la zona En azulejos Mamparas Cabinas de hidromasaje Columnas de ducha Muebles de baño Y todo tipo de accesorios En general Siempre a los mejores precios Del mercado Además Tenemos parking propio Y un completo autoservicio De fontanería Materiales de construcción Buenavista En polígono el árbol Santurchi Junto a la entrada De la autopista Bueno, pues ahí Tenía la reacción De los aficionados Y el domingo A las nueve Nos vamos a Madrid Cortázar Primero la copa Mañana, Edu No, mañana hay copa Sí Primero la copa Hay convocatoria, ¿no? Sí, se ha quedado Fuera por lesión Ganea De Marcos Muniñaduri Yerey y Capa Se caen en Miloa Por sobrecargar a los dos Decisión técnica San José Unilópez y Córdoba Y entra en convocatoria El chaval Jesús Areso El lateral El Navarro Navarro Lateral derecho Lateral derecho De Cascantes Bueno Capa está fuera de combate Todo tiene un cierto Igual Aunque creo Que el sustituto de Capa Va a ser Leque Tanto mañana Como el domingo Bueno, pero querrá probar Con Areso Por si acaso ¿No? Yo creo que Leque Va a ser el lateral derecho También en Madrid Porque de hecho Mañana y el domingo Sería lo lógico Va a ser Martínez de Valerón Que es una ventaja grande Si el míster Mañana frente al Intercity Ve que Que el partido está arreglado Pues no estaría mal probar a Areso ¿No? Primero vamos a arreglarlo Yo vamos viendo sobre la marcha ¿No? Al final La desventaja que tienen Otros equipos de primera Que juegan en campos pequeñitos Hierba artificial Etcétera, etcétera A veces El Atlético juega en un estadio Que puede ser Hasta hace poco Ha sido de primera división Es un estadio Nuevo Perfecto Precioso Yo en general Que en el campo Que al final no han jugado En el Intercity En el suyo Gruceta de momento Está jugando con el final Pero también es otra de las opciones Como decimos El Intercity juega en ese estadio Porque el suyo Al final no pasó el corte Parece ser Pero ya le quiero ver Yo al Valladolid En Tolosa A pasar las caruntas Y con que no ves Con los focos casi Verás tú Y habrá lío ¿Qué pasa con De Marcos? ¿Cuál es la historia de De Marcos? ¿Han hecho oficial hoy? Que va a pasar consulta Sí, ya la semana pasada Sí, ya la semana pasada Lo contamos El chaval no levanta cabeza Con sus problemas de tobillo No termina de encontrar El punto sin dolor Que le permita hacer Vida deportiva normal Se estaba empezando A comer la cabeza Y ya la semana pasada Viajó a Madrid Para recibir una segunda opinión Y esta semana Va a volver a ir Un especialista de tobillo Que le... Bueno, pues Fue la semana pasada a Madrid Vuelve a Madrid Vuelve esta semana Y veremos a ver Qué es lo que decide El especialista Porque no se descarta Ninguna opción Podría haber incluso Intervención quirúrgica Sí, lo ha hecho el club Público Que puede haber Intervención quirúrgica Y es el tobillo izquierdo Maltrecho Que tiene Oscar De Marcos Y bueno Al final mejor que se cure Lleva ya desde Del partido de Getafe Y para rematar Para Amador Jaconde ¿Le estamos haciendo daño a Sancet? Daño no ¿O queda la situación de Sancet Después de lo que ha pasado? Todavía queda mucho Cuando vuelva ya No, hombre No, mañana que le ponga a titular Mañana que le ponga otra vez Está todavía Tiene que crecer Tiene que jugar Tiene que tener paciencia Tiene que estar muy tranquilo Pero dejadle Eso es Dejemos, ¿no? Sí, hombre, sí Más me preocupa El partido de mañana Contra Intercity ¿Eh? Peri como Intercity 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 es, ¿no? Peri como Intercity dice Eduardo En porto es Intercity Corti, ya Si el que manda el mensaje Es una mujer Ya te vas a casa feliz hoy, ¿no? Pues es lo único que Las mujeres Lo único que hacen es escucharme No está mal tampoco, ¿eh? Pues sí Está muy bien, Corti Porque yo creo que A ninguno de aquí No se escucha Ay, que lo digo Ay, que lo digo Está muy bien Pues ya me cojo Que decía Que el partido de mañana Es importante Por el final La Copa Partido Único Tienes muchísimo que perder Y casi nada que ganar En esos partidos Entonces Hay que ponerse las pilas Y bueno Y luego ir al Bernabéu Que va a ser un partido Espero que bonito Habrá sorteo rápido Creo que el viernes es el sorteo De todos los equipos que pasen Sí, creo que Hay partidos martes Que en enero tenemos De otra eliminatoria A ver, hay que explicar a la gente Que igual alguno nos está despistado A alguna persona Que si pasamos mañana El viernes es el sorteo Que hay partidos martes Miercoles y jueves Y la siguiente jornada De Copa Sería en fin de semana Que es el fin de semana Del 10 o el 11 Una cosa así Que es cuando juega La Intercopa Esa europea En abajo En Arabia O esos rollos que han montado Que esos encima se libran Que no tiene que ir En la Intercity Y después de la Intercity Llegaría el Real Madrid El sábado A las 9 de la noche En San Martín ¿Sabes así como se llama el campo? San Martín Pero era el campo San Martín ¿No? San Martín San Martín San Martín En la época de Patacorta Abríes En Tobigo Patacorta Amigo no Mira pues he visto A ver a ver A ver Sórpréndeme He visto un documental Lo tienes tú para ver también Que tengo que ver documentales Te recomiendo He visto el de Maradona hoy ¿Él? He visto el de Maradona Y luego vi el del Kaiser Buenísimo Bueno pues hay otro Que es de Santiago Bernabéu Que tampoco tiene desperdicio Vale Que él empezó de futbolista En la vida De Santiago Bernabéu Que no era muy bueno Empezó a hacer gestiones Ahí sí que estaban Todos los de Patacorta Porque había un almirante Que era el de la derecha De Franco Que quería ser también presidente Y tenía a los remuteados Dos días ¿Y esto significa Que vamos a ganar el partido? ¿Sabes? Empezó el documental De Santiago Bernabéu Y ganamos el partido No Estamos hablando De nombre del campo Que no es San Martín San Martín lo antiguo Y él fue la persona Que hizo el Santiago Bernabéu Porque buscó inversores Que le hizo grande Al Madrid Etcétera, etcétera Que merece la pena Pero que ganamos el partido En Madrid Va a ser complicadísimo Si ganamos ¿En qué momento está? Si ganamos no vuelvo Si ganamos no vuelvo Si ganamos en el Bernabéu El lunes aquí De cine, navidades A que Llorente no sale por ningún lado Si ganamos en el Bernabéu ¿Cortín? ¿Hago videoconferencia? Puede pasar de todo Lo normal ¿Cómo viene el Madrid? ¿Cómo viene el Madrid? ¿Va a depender del partido del miércoles? ¿Cómo viene el Madrid? ¿Va a depender del partido del miércoles? Si no 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 depende por qué Si te digo la verdad Y con perdón de la expresión Últimamente la tiene pegada al culo el Madrid Sí Sin jugar a nada mira dónde está Está en modo real Madrid Sin jugar a nada De todas formas Lo normal entre comillas sería que el Madrid le ganase al Atleti Porque además históricamente no es un campo que se te dé muy bien Pero hay que jugar Lo mismo que los que están diciendo que en Sevilla vas a perder Ya lo están dando por perdido ¿Sabes cómo influiría? Y te vas a cargar Que hay en partido bronco No Que expusen a cuatro o cinco del Madrid Pero eso va a partir el domingo Mira el miércoles Lo que gustaría es que el Atleti fuera valiente en el Bernabéu Es que eso es un especular Edu si gana ¿Y va a serlo? Que esperemos Yo he dicho lo que hemos sido Eduardo Si gana Hemos sido valientes con el Eibar en casa Y vamos a ser Es que como no seas valiente en el Bernabéu Vas a perder Ya capote Si el miércoles el Madrid pierde No puede permitir su torpezón Si empata Tienen que seguir con la brega contra el Barça Si gana el Barça No puede hacer más largo la distancia Con lo cual El miércoles influye el domingo Cero patateros No influye nada Solo expulsiones Que no queremos lesionados Claro Pero si expulsaron un par de Yo no me importa tampoco O cuatro O cuatro No cuatro Hasta cuatro puedes jugar Con seis puedes jugar Ahora mismo en el Madrid Lo más importante sería Para el Atleti Que no jugara Benzema Que está Es el único Luego hablaréis de la historia De lo que ha pasado Sí Como yo soy el Atleti El domingo Primero insulto Puto vasco Fuera del campo Y nos vamos 3-0 para el Madrid Y para casa No, no Si no tiene que ser 3-0 para el Madrid Tampoco Bueno, es igual Con el tema este No ha sido 3-0 Para el Rayo Vallecano Ya, ya Se repite el partido A puerta cerrada Es que esto puede sentar un prece Yo Primero insulto De tal y cual Espero que no los haya Yo cojo el delegado de campo Al árbitro Oye Se acabó el partido Y nos vamos ¿Por qué? Porque ¿Tú no lo harías? El Bernabéu es Una cosa es lo que yo haga Y otra cosa es lo que vaya a pasar Qué inocente Pero es que toda esta historia Parece ser que han sido Los propios jugadores Los que no han querido ¿Tú crees sinceramente Que porque nos llamen Putos vascos Se va a parar un partido? El otro día aquí lo paró Ayer o el sábado Los jugadores Pero con el permiso del árbitro Es el árbitro Que toma la decisión final ¿No? Sí, sí Pero bueno Fueron los jugadores Los que parece ser Que dijeron Luego hablaré De esa historia Yo sobre eso Cuando voy a estar En la segunda parte Sí quiero decir Que me parece A mí no me gustan Ni los insultos En el fútbol Nunca me han gustado ¿No? Pero lo que me parece Realmente alucinente Con todo lo que ha pasado En el fútbol español Que nunca se haya tomado Que los árbitros Han sido cobardes Y lo voy a decir aquí Cobardes Lo han oído todo Cobardes como gallinas Ante auténticas barbaridades Que después de haber Matado a un tío Se ha jugado al partido Y la comisión antivirulencia Dijo que eso no era Competencia del fútbol Porque era fuera del estadio Porque era fuera del estadio Claro Que eso pasó con el Barzabaleta Y se ha jugado al partido Es una vergüenza Y ha pasado Hemos visto vídeos Hemos visto tal Y se suspende un partido Ahora por esto Ya Bueno Luego hablaremos Hablaremos de este tema Enseguida Terrible Aprovechó la oportunidad Termino contigo Miguel Ángel Aprovechó San José La oportunidad A ver No es un partido Que para decir Tengo que jugar de titular Es un jugador Que se está jugando La renovación No es un jugador al uso A ver Es un jugador Que hasta el momento Lo que ha participado Cuando la han sacado En las segundas partes Ha aportado mucho El otro día de titular Estuvo en la línea De todo el equipo Desaparecido Que me gustó Reitero De lo que vi El domingo La poca aportación De Ibai Que ya fue Bastante más Que el resto De sus compañeros Y me gustó El hambre de Villalibre Que no pudo rematar Que si es verdad Que no tuvo Una participación Excesiva Que no tuvo Oportunidades Pero el ratito Que estuvo Le vi Bueno Bueno mañana estaremos Efectivamente El partido Atleti Intercity Atleti Se va a jugar En Elche Pero estaremos En el canal Youtube Ahí Lo van a poder ver Y escuchar Ver a nosotros No el partido Pero escuchar el partido Sí o sí En el canal Youtube De Televilao Mañana 9 menos cuarto De la noche Venimos a la Viva No se vayan Hoy nos hemos Trasladado Aquí a Berio Donde está la central De BINFOR En Vizcaya Para conocer Los muchos productos Relacionados Con el mundo Del descanso Que distribuye BINFOR Y tengo A Irache y Andrea Que entre manos Tienen unos productos Extraordinarios Irache Hola Hola Eduardo Como podéis ver Yo tengo Nuestra fantástica almohada La almohada BINFOR Que tanto éxito tiene Que nos va a ayudar A conseguir ese sueño reparador Puesto que va a mantener Nuestro cuello Y la cabeza Perfectamente alineado Con la espalda ¿Y qué es lo que tiene Andrea? Un cuadrante de colchón Por decirlo de alguna manera Porque colchón Es decir poco ¿Verdad Eduardo? Estos son sistemas De descanso terapéuticos Los cuales lo que hacen Es no ejercer Ningún tipo de presión En el cuerpo Porque distribuye Todo el peso del cuerpo En la misma superficie Sin ejercer Esos puntos de presión Y además Componen un montón De minerales Los cuales podemos ver Aquí dentro un poquito Esto se puede lavar Lleva viscogel Y son sistemas Que aparte de tener La columna bien colocada Lo que ayuda es Mediante esos minerales A trabajar un poquito Diferentes problemas De salud El día a día Grandes colchones Grandes almohadas Un mejor descanso Con BINFOR Vamos a proporcionarles El camino Para que se acerquen Al mundo BINFOR El teléfono Que es gratuito Y es el 951 00 51 Y feliz descanso Con BINFOR Centros auditivos audio group Profesionales amables y cercanos Que te realizarán Un test de audición Gratuito Te ofrecen la solución auditiva Que mejor se adapte A tus necesidades Siempre con calidad Y al mejor precio del mercado Sin costes de financiación Y con un segundo audífono De regalo Ah, y recuerda Muy importante Puedes probar tus audífonos Durante 30 días Sin compromiso alguno Además, tus audífonos Pueden salirte Completamente gratis Esta Navidad En Medinapiel Disfruta de una experiencia única Con descuentos especiales En nuestra tienda física Y las 24 horas En la tienda online Medinapiel.es Medinapiel Regala Navidad Grupo Herrero Neira Agencia exclusiva de AXA Seguros Con más de 25 años de experiencia Un gran equipo humano Cercano a sus preocupaciones Y necesidades Le esperamos en nuestras oficinas En Bilbao Y ahora también en Baracaldo Grupo Herrero Neira Tele Bilbao Con el apoyo de Radio Nervión Ha organizado los premios Comercios Amigos Dedicados al apoyo Del comercio local Queremos animarte A que te grabes Y mandes un vídeo De un minuto De tu comercio Y es que queremos Reconocer el esfuerzo Y sacrificio Que supone para todos vosotros Los comerciantes Seguir adelante Con vuestra actividad Promocionando las bondades De comprar En el comercio De tu ciudad Anímate Y mándanos tu vídeo Por WhatsApp Al 94 421 Y participa en nuestros premios Comercios Amigos La Turronería Ibáñez En Correo 23 Cinco generaciones Desde 1855 En la turronería Más antigua Cada Navidad Celina y Eladio Ibáñez Les ofrecen a ustedes Los mejores turrones De Bilbao Con las marcas exclusivas Turrones Ibáñez Y Turronería Ibáñez Ya lo saben Al final de la calle Correo Detrás de la Catedral de Santiago Si estás pensando En alquilar O comprar un local industrial Para tu negocio Desde Sualdi Te podemos ayudar Nuestro departamento De ingeniería Se encarga Del diseño Del proyecto Y tramitación De los permisos necesarios Tenemos la autorización Y el personal cualificado Para instalar Y mantener sistemas Contra incendios Instalaciones de calidad Para conseguir La licencia De apertura Y actividad En el menor tiempo posible Contáctanos Sin compromiso Y cuéntanos Tus necesidades Somos Sualdi El circo Es como la vida Dumbo el musical Llega por primera vez A Santurchi Vive en directo La historia Sobre el elefante Más famoso del mundo Con un espectacular montaje Y valores Como el respeto Hacia los que son diferentes Dumbo el musical Cuenta con actores Con y sin discapacidad Y divertidas canciones Para disfrutar Y aprender La importancia De respetar A los que son diferentes Dumbo el musical 30 de diciembre En el ser antes Funciones A las 5 y media Y a las 7 y media De la tarde Entradas en Cuchabank Y en taquilla Descuentos del 25% Black Friday's ¡Qué va! Lo mejor son los chollo Precios de diciembre De Toy Planet Juguetes de primeras marcas Con descuentos Desde el 70% ¡Hasta un 70%! No te los pierdas Tiendas Toy Planet Nos gusta verte feliz Estamos en Gregorio De la Revilla 22 Si, si La que se baja las escaleras Contratuaren bidez Onartu egiten ditut Baldintxa oro korrauek Maite Dituaren gandik Urbile agoteko Baliodu mugekorronik Ez joc mugikorrari Beiratuko Jendarekin izketan Arina ezela Mugoraren bidez Lagunak bidatzeak Ez naburunduko Eriasko lagunetatik Ez dut esango Edoidatziko Inori aurrez aurrez Esango ez Neuken ezer Ez diot argazkirik Aterako parean Jartzen zaidan guztiari Azkarikasiko dut Mugikorrarekin Bizitxen Baina ez dut Astuko nola Biziura gabe Talleres Bonaparte Mecánica Chapa y pintura Mantenimiento Neumáticos Talleres Bonaparte Entréganos tu coche averiado Que nosotros Te lo devolvemos reparado Y mientras tanto Te dejamos un vehículo Garantía total En Talleres Bonaparte Garantía total No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noche bien, el trabajo bien, pero bueno, con Vitoria podía haber sido mejor, pero bueno, pero bien. ¿Tambiente en Bilbao después del...? Sí, la verdad que no damos un duro después de ver el espectáculo... No suele ser normal, ¿no? Cuando las cosas salen mal en el campo, luego en la noche no... Todavía había gente de cenas de empresa, cuando enlazaban la propia comida de empresa el mismo día y tal, pero bueno, yo la verdad que no daba un duro por el postpartido a la hora de trabajar, pero bueno, al final la gente del Bocho nunca falla y bueno... Y tras la decepción que vivimos el otro día, pues bueno, al final se subsanó un poco. ¿Trogedia, accidente? ¿Cómo lo llamarías eso? Bueno, yo creo que ya cuando cometes dos accidentes ya, pues ya no es tan accidente, ¿no? Y en carreteras que conoces. Eso es, pero claro, al final, yo el otro día dije que Mendilíbar nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo conoce a Garitano más que Garitano a sí mismo, ¿no? Entonces, te viene el... Es cierto, te viene el Eibar con la columna vertebral desquebrajada, lesionada o sancionada, sin Arbilla, sin Orellana, jugadores claves y sin Diok. Y somos incapaces de... Parecía que estábamos jugando fuera de casa, ¿no? Yo tengo la sensación de que los primeros 20 minutos me parecieron dantescos, ¿no? También vivimos síntomas de esos minutos un poquito en los anteriores partidos de casa que al final supimos resolver. Con holgura, ¿no? El tema del granado de Levante, pero es que el otro día el Eibar con todo, con reservas, con reservas de reservas, con un lesionado a los 20 minutos, nos pusieron apuros, parecíamos que estábamos jugando fuera de casa. Y la verdad que el equipo yo creo que está muy perdido. Y no es un tema de señalar jugadores. Yo creo que hay que mirar un poquito más a la línea de banda y preguntarse un poco el mister a ver qué alternativas tiene. Porque es que la incapacidad que tenemos durante el partido de poder cambiar la situación es nula. O sea, a mí lo que me preocupa del Atleti es que tú puedes sacar un once o un planteamiento que no funcione, pero que a los 20 minutos, a los 40 minutos o en la segunda parte seas incapaz de dar un giro al tema. Me parece muy preocupante, ¿no? Y confiar en jugadores que, no sé, yo creo que el mister sabe que no están en su mejor momento, ¿no? Y a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Yo me acuerdo de lo que ha pasado con Sunset, que a mí me parece muy injusto, que eso les haya señalado a él el otro día, cuando el día de Sevilla fue una hecatombe de todo el equipo en pleno, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poquito justos y yo creo que el mister tiene que dar una vuelta a la situación. Tenemos ahora dos partidos que son de extrema importancia, pero es que son de extrema dificultad. Bueno. Bienvenido en Semasolá. ¿Qué hay? Buenas noches, Gabón. Pues eso, es como cuando te devuelven una letra y dices aquí esto no hay quien lo cobre, joder. Vaya partido. Bueno, partido, eso no es ni partido de fútbol. Parecían, no sé, como antiguamente en los colegios cuarto A contra cuarto B, ¿no? Balones por arriba, la máquina se salvó, esa máquina que va de norte a sur sacando, el reportaje se salvó por los pelos, porque bajaron balones con nueve y con todo, ¿no? Yo creo que fue un suceso de desaciertos, mal sistema, mala colocación, no sé, o sea, joder, no se puede encontrar un Eibar que venía diezmado, que parecía un equipo de segunda división, lo único que hacían correr, pegarse, presionar, y estos pues estaban como acojonadillos. Yo no entiendo, cuando vi la alineación y vi a San José en el centro de campo de director, digo, bueno, que ya se me van cayendo todos los esquemas, ¿no? Un jugador que, bueno, y luego lo demostró, perdía todos los balones, no saltaba, le fueron ciento y pico balones de cabeza y no saltaba ninguno, y ese señor, el director de orquesta, llega el intermed y dice, bueno, le quitará a San José y le quitará a Córdoba, que era lógico. Ah, pues no señor, siguió hasta el minuto noventa, noventa y cinco, yo no sé qué estaba Garitano, de verdad, o sea, que me lo expliquen. Yo no sé a qué jugamos el sábado. Fue un fiasco, un bodrio, una falta de respeto a los otros simpatizantes que fueron las Amamés. Eso era peor que un partido de estos de los Benjamines, que yo suelo ver con los nietos en Mayuna, los domingos y los sábados. Es que, de vergüenza. O sea, un equipo de primera división que quiere jugar Europa, no puede hacer el bodrio del partido que hizo el sábado. O sea, se les tiene que caer la cara de vergüenza, al entrenador y a los jugadores. Pero bueno, ya está. Bienvenido, Juan Antonio Zulaga, por aquí, por la margen derecha, que es la izquierda. ¿Qué? La izquierda porque, aunque es mi margen derecha, es la izquierda de ellos, y estás en la izquierda, en Porto Malete. ¿En la margen izquierda? Sí, compartido... Mañana. Mañana. ¿Alas? A las ocho contra la Extremadura, Copa del Rey. Hacemos atentos. Que nos espera el Atleti, que vamos luego a por ellos. La siguiente. ¿Tú qué? ¿Decencionado? ¿Está bien? Bueno, yo creo que fue el peor partido que he visto de fútbol hace mucho tiempo. Pero de fútbol, incluido todo lo que puedo ver por ahí. O sea, menos un partido de primera división, parecía cualquier cosa. El primer tiempo fue que no había por dónde cogerlo. Luego, si le doy la razón a Garetano una cosa, es cierto que la primera parte de los primeros 20-25 minutos no se jugaron tres. Porque ellos hicieron lo que tenían que hacer. Pues se dedicaron a estar en el suelo, a perder tiempo. Pero es cierto también que el argumento que da la rueda de prensa de que ningún equipo contra el Ibar es capaz de dar de más tres pases seguidos. No sé los de otros talleres. El Ibar, ¿cuántos partidos había ganado hasta ayer? Que ayer lo ganó, pero bueno. Con lo cual significa que aunque no des más de tres pases seguidos, casi todo el mundo le ha ganado este año. Con lo cual significa que aunque el Ibar juegue así, nosotros algo hicimos mal. O yo creo que el Atleti con equipos que se le cierran no sabe, no tiene argumentos para poder jugar. El Atleti necesita equipos que le vengan de cara, que quieran el balón y que generen espacios. El Atleti sin espacios está muerto, no tiene recursos, no tiene ideas. Y el entrenador pues al final está tirando de lo que... ¿Quién comete el error? ¿El entrenador? ¿Los jugadores? El entrenador es el que puso los jugadores donde los puso. Él sabe cómo están sus juegos. Yo insisto, siempre digo lo mismo, él verá entre semana, él le fama lo que ve y quiénes están en forma. Pero yo lo que veo cada domingo es que muchos de los que él ve en forma no rinden, no están para jugar. Yo creo que tiene ciertos empecinamientos. Hoy estoy cansado ya de dar nombres, no los voy a dar. Pero yo creo que las soluciones que dio, si luego los cambios no estuvieron mal. Es más, destacaría Vía Libre. Vía Libre el rato que salió ganó todas las disputas de cabeza. Y eso que no es un hombre especialmente alto. Ganó todas las disputas de cabeza. Me gustó. Y luego, ojalá, muchos se quejan, dicen del tema de Ibai, del tema físico. Digo, es una pena que el fútbol no fuese como el balonmano, ¿no? Que podría sacar una persona que ve que hay una falta, un córner o un penalti para que lo tirase. Porque el rato que estuvo él fue el rato que las faltas y los córners se pusieron con más que ponerlos. Pero el problema, sigo diciendo, tú cuando no tienes, lo llevo diciendo dos meses o tres, cuando tú no tienes ideas o no tienes recursos ofensivos, en el fútbol la mejor estrategia es el balón parado. Y somos incas, seguimos siendo incapaces de rematar. O sea, yo veo partidos de primera división, pero los resúmenes... El otro día vi en español que va a último, pero remata, corren, mete, mete, entre comillas, ¿eh? Porque al final va a último, ¿no? Estamos mejor que ellos. Pero hay que decirte que algo tan, en el fútbol, que es tan obvio y tan fundamental como es la estrategia, el atleti sigue siendo, yo creo, bueno, creo o no, es el peor equipo de la liga española en la estrategia. Y solamente el rato que estuvo Ibai, realmente los balones se ponían bien, pero o no nos colocamos, o se corren todo muy bien, pero somos incapaces de, aún así, de rematar, de crear una que solamente era Raúl García al final, pero somos incapaces. Y una de las claves de cualquier equipo cuando el partido está atascado es esa. Pero algo, pensaba, a mí es cuando había un córner, la gente se venía arriba, era medio gol, es que nosotros nos pitan un correo en una falta y casi ya estamos diciendo a ver a dónde va a llegar. Y yo creo que eso también es un poco lamentable. En cuanto al equipo, da para esto, no da para mucho más. Yo creo que sigue habiendo muchas carencias. Técnicamente el equipo, hombre, ante una presión como la que hizo el otro día el Eibar, ¿cómo se responde? Pues con fluidez, rapidez, triangulando. No tenemos calidad ahora mismo para eso. Luis Per, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo, buenas noches? ¿Estás decepcionado con el míster? Gracias, Luis Per. ¿Te cuesta contestar, no? No, no, no me cuesta. Yo sí creo que el míster es uno de los que tiene mayor peso a la hora de lo que ocurrió el sábado. Este es un atleto paradójico porque su mayor fortaleza seguramente o seguro es la solidez y resulta que cuando tiene algún contratiempo como fue el del Sevilla contra el Betis, pues diciendo que allí no se rompió nada, tenemos la ocasión de reparar, quién sabe, contra el Eibar y no se ha reparado nada. Es decir, viene el Eibar con cuatro partidos perdidos, con un equipo en cuadro y nosotros nos fijamos casualidad ese partido y modificamos el once, cosa que no había hecho hasta ahora. Eso me dejó totalmente muy despistado. Y luego en el campo, pues bueno, si juegas a lo que el Eibar quiere, si juegas a disputas, si juegas a balones aéreos, si juegas a no construir, pues te va a ganar. Sí o sí, de todas, todas. Entonces, creo que el planteamiento es muy equivocado, creo que la forma de encarar es equivocada y creo que luego la reacción fue equivocada. Todo eso se tradujo en un partido anodino con una única ocasión de Eibar, digo de Ibai, que del a la vez las metía en el Atlético, no, porque no tiene la continuidad y no tiene la confianza que podría mantener. Y luego, pues en Sevilla vimos o se dio como que Raúl era el... Que no, no es cuestión de Raúl, es cuestión de cómo encaras el partido, es cuestión de cómo vas a mirar al contrario, no de cómo haya un jugador u otro jugador, que sí, que será importante, pero no es vital. De hecho, el sábado en el Sáenz se vio que con Raúl tampoco somos capaces. Con lo cual, a tu pregunta, sí creo que me decepcionó y es el gran responsable del partido del sábado, sin duda. Carvajo, Chema, muchas gracias, Gabón, bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que fue una tragedia desde el principio, ¿no? Desde la alineación ya me parece una tragedia. ¿Tragedia? Sí, a mí la alineación que sacó es que el otro día me parece una tragedia. Por lo menos para el fútbol, que a mí me gusta, me parece una tragedia la alineación que sacó. Mi impresión es que el Eibar preparó muchísimo mejor... ¿Pero la alineación? ¿O la forma en que les ponen al campo? Con la alineación que sacó, al Eibar no le puedes ganar nunca. Es imposible. Y iba a deciros por qué. Lo que yo pienso, evidentemente. Yo creo que el Eibar trabajó y preparó mucho mejor y más el partido que el Atleti. Supo prácticamente claro tenía Mendilba lo que tenía que tapar, que eran las bandas. Y a partir de ahí, el Eibar es un equipo como todos, que tiene muchas virtudes y muchos efectos. Últimamente, bastantes más efectos que virtudes, por muchas causas, lesiones, etc. Pero hay una cosa que Medilíbar va a muerte, vaya al Bernabéu, vaya al Noucam, venga a Saméz, vaya a cualquier sitio que es su presión alta y su línea defensiva adelantada. Él trabaja con un 4-2-4, nos ha apretado con cuatro jugadores arriba. El Atleti cayó 12-13 veces en fuera de juego. ¿Por qué cayó 12-13 veces en fuera de juego? Pues porque la segunda línea no rompía. Todo lo fuera de juego cayó o Raúl García o Williams. Bueno, aparte el de Córdoba, el gola que le rechaza. ¿Qué pasa? Que el Atleti no tuvo la calidad, ni la va a tener nunca, con el equipo que sacó el otro día, para intentar romper un partido que se juega en 35 metros. El Eibar, los partidos que ha salido así, ha salido descosido, fue en Anoeta, fue con el Madrid, fue con equipos que tienen calidad técnica. Mendy va a muerte con ese sistema y normalmente le golean. Pero con equipos que no tienen calidad, como el Atleti, pues le sale bien, porque realmente el Eibar no pasó ni un apuro. El primer disparo a gol de Atleti fue en el mito 44, luego el gol anulaba a Córdoba, que estaba, hay cuatro días en fuera de juego. El primer disparo y único del primer tiempo. Pero es que evidentemente, con dos centrales que en corto no tienen mucha salida a balón, puede ser que Íñigo Martírez tenga algo más, pero Eibar tiene entre cero y nada de salida a balón. Con los dos laterales bien cerrados, con dos medios centros que se pisan uno al otro, porque son jugadores para el mismo puesto. Dani García y San José. Con Unai López fuera de su sitio, porque es un jugador al que él mismo le ha reconvertido, le ha intentado explicar lo que tiene que hacer para jugar título al Atleti, y cuando lo está haciendo y es de lo más salvable, le mueve y le cambia de sitio. Cuando no tienes ni un media punta que puede ir al espacio libre, porque Unai López no va a ir al espacio libre, Córdoba no va a ir al espacio libre, el único que puede ir es Iñaki Williams, no le llegó ni un balón, es imposible que le llegue. Al final fueron balones largos, que todos estaban en fuera de juego. Entonces es imposible sacar algo en positivo de eso. Segundo tiempo cambió, pero cambió muy poquito. Realmente la única ocasión clara del Atleti fue la de Ibai, que si nos mete en gol, Mendilibar le mata a alguno de Leibar. Porque Williams recoge el balón cuatro metros fuera de nuestro área, se va de cuatro jugadores y ninguno le hace falta. No es normal. Lo normal es que esa jugada, porque era una falta favorable a Leibar, la tienes que parar o no parar. Williams hizo un slalom de 70 metros y nadie le paró. Fue la única jugada realmente notable que tuvo el Atleti. Y entonces, si encontrar un Eibar, que es su principal virtud de la defensiva, este año está recibiendo un montón de goles, él es incapaz de generar tres ocasiones en todo el partido. Si el míster es incapaz de cambiar, porque al final el primer cambio que hace es el de siempre, jugador por jugador en banda. Luego el segundo cambio que hace, cuando todos pensamos que iba a cambiar a San José, porque Dani García es intocable, y meter a Unai atrás, quita a Unai. Yo le vi muy poco poder de reacción. Incluso el otro día, era mucho más propicio el partido, para haber hecho el cambio de sistema que hizo en el descanso en Sevilla, jugar con tres centrales, meter a Miquel San José atrás, abrir mucho más las bandas y poder circular atrás, y desarbolas un poco la presión de Leibar, tampoco tuvo esa claridad de meter a San José dentro, abrir a los centrales e incorporar mucho más a Juri y a Kappa. Ahí le rompes el sistema del 4-2-4 en la presión a Mendy. No vi ninguna capacidad de reacción, y ya cuando vi que tampoco realizó el tercer cambio, pues bueno, volvemos a lo que yo digo siempre, pagan los platos rotos los de siempre. El Chaval, que no va a decir absolutamente nada. Córdoba, que todo el mundo le critica, pero yo... El Chaval dices por San José. Por San José, claro. Córdoba, que yo creo que es el que paga también los platos, y es un jugador que le estamos perdiendo de su vertiente ofensiva, cuando empezó en el Atleti y el primer equipo, era mucho más ofensivo que ahora, y yo creo que es tan poco ofensivo por instrucciones del míster. Yo creo que prefiere mucho más la llegada sorpresa de Juri que la llegada de él, porque el mismo año pasado, el día que debutó Garitano, que fue con el Girona, me parece, todavía con la judicia en el campo, Córdoba igual puso ocho centros. Y este año, pues se está ciñendo un poco a lo que el míster le pide. Yo creo que es... Estamos perdiendo un jugador que podía darnos mucho más. Y luego, pues el otro cambio, Unai López. Y yo creo que... ¿En total que le habéis despellejado al míster? Pero yo no creo que Sancet sea... O sea, no jugó con... No apareció Sancet no porque fuera el señalado, yo creo que es porque prácticamente lo ha estado explicando, y lo he comentado antes, está bien. Él construye dependiendo de lo que va a encontrar, y se encuentra... ¿Vale hecho? Vale hecho. Eso de inicio. La liberación, como decía, es una tragedia, bueno, es un calificativo el que le ha puesto, pero es así, es una tragedia para ganar a Leibar. Y se demostró, no hubo ninguna situación de poder ganar a Leibar. En ninguna. Y cuando la reacción teníamos que haber hecho algo, como ya he explicado, no se reaccionó en positivo. Con lo cual es el míster el que pierde el partido. ¿Qué es el míster el que pierde el partido? Es el culpable de todo. Hace cuenta de que Leibar viene de las cuatro últimas jornadas, creo que había encajado como 10 o 11 goles. Nosotros, la primera parte no... ¿No fuimos incapaces de generar una ocasión? Fuimos incapaces del... ¿Fue Ibai? ¿No? Eso es. Porque la de Córdoba no se lo puede contar. Pero es por el planteamiento que hace el míster. El culpable de todo es el míster, está claro. Y luego los jugadores, pues bueno, intentaron hacer algo, pero de la forma que estaban, no, no podían. No podían. Yo lo que no entiendo es que juegues en función de Leibar. Joder, cuando en Samamés siempre hemos jugado a nosotros, nuestro juego no en función del otro equipo. Eso ya, cuando vas fuera... ¿Qué denota? No, pero en función de Leibar sí tienes que jugar. Miedo, vergüenza, cobardía. ¿Pero qué denota el que tú te pongas a disposición del equipo que viene? No, en función de Leibar sí tienes que jugar, porque Leibar te plantea un partido muy peculiar. Hay muy pocos equipos que sean tan valientes como Leibar, ¿eh? Luego podemos hablar de su fútbol... Pero estaba diezmao. Bien, pero el planteamiento que hace Mendilibar es muy valiente, sobre todo en las imágenes que se ven... Especida. Yo no fui a Samamés, vi el partido por televisión, y veías la presión, 4-2-4. Si tú sales de esa primera línea de presión, le matas a Leibar, que es lo que le hacen los equipos, con un poquito de calidad. Le hizo la Real, le hizo... Bueno, son los equipos de arriba donde yo creo que nosotros tenemos que estar. El problema es que no tenemos calidad para esa primera salida. Bueno, no tenemos calidad en los pies empezando por el portero, porque para un equipo que te presiona tan arriba, el juego de pies del portero es clave. Y el juego de pies de Unai Simón es entre deficiente y muy deficiente. Tiene otras muchas virtudes, de portero, pero hoy en día el juego de pies de los porteros es muy importante, porque libras un jugador que te juega ahí dentro. Pero si el portero te calía con los pies, y en los golpeos de pie con Deibol, de este de Unai Simón, y el hay, también no tiene salida. No, si yo... Ya lo he dicho este término, lo estoy diciendo él. O sea, la única manera de romper la presión del Eibar es esa, velocidad y triangulación. Si no tienes jugadores con esa capacidad, que no la tenemos, no hay nada que hacer. Que era San José el que bajaba por la balón. Sí, pero eso el aburro lo puede hacer San José. Y si San José recibe de espaldas... No la puede hacer. Pero... Perdió mucho balón. Pero ese... A ver, ese en global... Yo... A ver, mando un mensaje distrito, al final el partido se pudo haber ganado. Yo creo que no hubiese cambiado nuestra manera de hablar del partido, porque el partido fue lo que fue, y yo creo que ni ganando se hubiese maquillado lo mal partido que se hizo. Estaríamos hablando de lo mismo. Yo creo que estaríamos hablando de lo mismo. Sí, sí. Es cierto que ganando, estamos hablando de que es una realidad también que hay, estamos alabando y está alabando la prensa nacional y los medios de comunicación, están alabando a la Real Sociedad por cómo juega. Ganando ayer estábamos delante del equipo de revelación de este año. O sea, que es curioso, también es para tomar nota, ¿no? O sea... Aún empatando estamos a un fútbol. Sí, siendo el juego decepcionante en muchas fases, y los futuros partidos sobre todo, ganando ayer, estábamos delante de la Real Sociedad. O sea, es algo que te lo pones a pensar y dices, bueno, algo estará haciendo bien al entrenador para los jugadores que tenemos sacar esa capacidad. Hay que ver también los calendarios que ha tenido cada equipo. Sí, bueno... La Real ha jugado cuatro partidos seguidos fuera de casa. Sí, pero bueno... Por las obras. Sí, sí, ya por las obras. Pero bueno, pero qué decirte en general, ¿eh? Y los puntos que tenemos, es una buena media para la primera vuelta, no es mala. O sea, si te pones a analizar todo eso, no se le puede poner ni un solo pero a Garitano. Más teniendo en cuenta, sumando la temporada pasada. Allí está. Pero yo es lo que digo, esto es Primera División, esto es el Athletic... Esto, eso tiene que ser otra cosa también. O sea, no nos podemos conformar con ir a Saddamers y ver lo que vimos el otro día. Porque para eso, pues, nos hacemos socios... Era antifugos todo. ...de cualquier otro equipo que no sea el Athletic, que no sea la gama de barato... Pero es que no podemos permitir que lo que vimos el otro día tenga justificación. Para mí no tiene ninguna justificación. Ni a mí no, ¿no? Sí tiene una para mí muy clara, y lo ha dicho Chema, que este equipo tiene muy poquitos jugadores que tengan calidad para poder jugar en circunstancias de un partido. Y yo, insisto, en el empiezanamiento. Y yo creo que estamos acriplicando, no sé... Para mí es importantísimo la labor que te puede hacer Ibai. El problema de Ibai es que también, por muchos problemas que te ponga, porque es su labor fundamental en este equipo. O sea, Ibai ahora mismo, su labor fundamental sería esa. Pero es como tampoco hay quien pueda rematar esos valores, pues al final, pues no tienes delante de los centros, ni tienes gente, al final, que vaya bien por arriba o se coloque bien. Entonces, al final, pues lo puedes sacrificar. Pero es lo que decimos. Yo luego la batalla... Mira, ha dicho Priez una frase que lo he estado viendo antes un rato y tiene razón en una cosa. O sea, yo entiendo lo que decís, que a Córdoba su labor es sacrificada y está dándose unas palizas terribles y está haciendo lo que dice el entrenador. Me parece muy bien. Pero es que ni en el minuto dos, ni en el tres, ni en el siete, ni en el dos, ni en el quince eres capaz de poner un valor en condiciones. Porque ahí no estás cansado. O sea, ese argumento me parece muy bien en un nivel global de partido. Pero cuando eres incapaz... Porque es una realidad. Es una realidad que no le las inventamos. Están ahí. Eres incapaz de generar. Entonces, para mí, tener un interior, con lo que yo entiendo que es un interior en el fútbol, incapaz de generar acciones ofensivas, pues prácticamente cuántas puede generarte en un partido. ¿Una, dos, tres? Pues a mí me parece... Eso es... A mí me parece que tenemos un problema. Por mucho que la labor defensiva sea extraordinaria. Es que no estamos cebando con Córdoba. ¿Y cuántas ocasiones generó el jugador mejor pagado de la plantilla? Pues generó la ocasión que casi... Una en el minuto ochenta. No, ¿eh? Generó la mejor ocasión que fue para la... Que luego falló Ibai. Sí, una en el minuto ochenta. ¿Pero qué paso está? No falla, ¿eh? Bueno, perdón, fallar. Bueno, he dicho fallar, bueno, el pardado. Pero es igual, paso está. Pero hizo la jugada... Pero no acertó. Y ya está. No, pero Williams hizo la jugada que se espera de él. Y la hizo. Tuvo una, y la hizo. Y no acabó en gol, pues de milagro. Pero la tuvo. O sea, su calidad se demostró ahí, para lo que está. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo... Escúchame, yo lo que no entiendo... Vamos a ver, un entrenador... Se demuestra que es buen entrenador cuando al equipo contrario que lo conoce de toda la vida... Fíjate si Garitano conoce al Eibar, a los jugadores del Eibar, a la forma de jugar de Mendil Eibar, del Eibar. Tiene que conocerlo porque ha estado incluso allí y sabe cómo juega. Entonces, joder, un buen estratega lo que tiene que hacer es decir, bueno, el Eibar sé que va a jugar así. Ese 4-2-4 sé que es presión, que la defensa la tiene en el centro del campo adelantada. Pues voy a formar alguna estrategia para poder vencer esas barreras que me forma el Eibar y esa presión que me forma. Pues no, parece que no lo conocía. Parece que era, pues no sé, un entrenador de Sudamérica que viene y que por primera vez vea a Eibar jugar. Cuando resulta que lo conoces. O sea, es que la estrategia de un buen entrenador es conocer al contrario. Si no lo conoces, bueno, tienes disculpa. Pero es que Garitasca no tiene disculpa. No tiene disculpa, joder. No lo hemos coincidido todos, pero todos coincidimos en que a esa estrategia respondes con calidad. Si no tienes calidad para responder a esa estrategia no puedes hacer mucho más que lo que hizo Atletic. Lo que está claro es que no tenemos el centro del campo, no tenemos el centro del campo. Y sacar a Dani con San José, pues al final no tienes ningún tipo de creación. El otro día estábamos hablando del partido de Sevilla que el centro del campo de Atletic era un solar, ¿no? Y estaba Unai, ¿no? Es que en Sevilla no funciona absolutamente nada. A mí lo que me preocupa es la incapacidad de este equipo de saber que hace siete días hicimos el auténtico Canelo en Sevilla y no tener un poquito de amor propio de tener esta nueva oportunidad sabiendo los partidos que nos esperan ahora, ¿no? No hay calidad, no hay técnica, no hay nada. Y yo creo que al final es un fallo del bloque en sí, ¿no? Yo creo que señalar a jugadores es como el día del Sevilla. No puede señalar concretamente a alguno. Pero bueno, al final lo que yo le saco a Garitano es que está obcecado, por ejemplo, en el tema de Córdoba. Está obcecado en él y ve que no funciona y le lleva quitando en varios partidos en el descanso. ¿No os dio la sensación como que no quería poner a Sancetti, entonces tuvo que hacer un cambalache de equipo ahí que no estaba ajustado? Yo lo comenté la semana pasada aquí, que Ollani iba a ser una de las víctimas, y lo comenté que al igual que el año pasado y el año entre el Concibanda, San José empezó siendo testimonial, cada vez va cogiendo peso y ahora ya se ha titular. ¿Por qué? No lo sé. Me imagino que sea decisión del míster. Pero ya está cogiendo peso. No lo sabes. Es decisión de él. ¿Peso ya tenía? Sí, pues ahora está cogiendo peso en el once inicial. Y a mí no me parece una buena noticia. Es nefasta. A mí no me parece una buena noticia. Nefasta. Pero es curioso que el día del Valencia que perdimos, salió Geray y dijo después del partido, es que el Valencia nos conoce muy bien. Ayer, el sábado, volvimos a hacerlo mal con el Eibar y dijeron, no, es que el Eibar nos conoce muy bien. Perdón, es que en primera división todos los equipos se conocen a todos. Todos los equipos tienen gente que trabaja el coaching, el tal, el espionaje, las jugadas de estrategia, todo, porque hay un montón de gente en el cuerpo técnico. Todos conocen. Pero también en la TV tienes sus espías. Claro, eso, esto sabemos cómo fue el Barcelona. Espías que viajan a... Claro, ahí voy. Entonces, no me vale decir, no, es que saben, nos conoce muy bien Mendilíbar. Muy bien, ¿y qué? Pero Mendilíbar está en el Eibar, tiene 12 bajas, tienen 16 puntos y en Samamés tienen que salir, no te voy a decir goleados, pero derrotados seguro. Y la Titi tiene que ser superior al Eibar desde el minuto 1 al 90. Es que si no algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Eso es claro, y además decía Chema, que después de una situación tan extraña como nos ocurrió en Sevilla, que a 20 minutos, extremadamente en tres goles, venías a Samamés a quitarte esa mala, mal sabor de boca, forma parte de todos, desde el míster, de los jugadores, y no se vio. Se vio, pues como que estamos en... Por eso he dicho que es paradójico que la solidez de este equipo, cuando nos dan un bofetón, es la que más se resiente. Y en Samamés, el sábado, no fuimos superiores en nada y en ningún momento a un rival con tantas bajas, con tantas deficiencias, con lo que es el Eibar. Entonces, eso es lo que llama verdadera mi atención. ¿Dónde está el Atlético? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos ir? ¿Estamos donde estamos en la tabla? Es que es alucinante, y eso hay que recordarlo. Pero que este míster con esto saca, claro, pero es que si los tiene ahí, ¿qué pasa? Que viene el Eibar y se nos tiene a olvidar que estamos ahí, porque si ganas al Eibar... Hay una falta de ambición, ¿verdad? Cada vez que está en los pasos... Eso es lo que quiere llegar, es una falta de ambición. Siempre ha apostado por la determinación... Estás por encima del Atlético de Madrid, por encima de la Real, es que estás lo que digo yo, es que... Es un partido, siempre pasa igual. Es alucinante que estemos ahí. Adición, determinación, pues todo lo que conlleva a exigencia, y este club no la tiene, porque no la tenemos, y como no la tenemos y viene el Eibar y hacemos un partido desastroso y no pasa nada, pues así nos va la... así nos va. Es un partido para meter en el mismo saco de Levante, Leganés, Getafe, Mallorca, solo que esta vez ha sido en Sabamés. Ha sido exactamente igual que los cuatro empates que hemos conseguido allí, solo que esta vez ha sido en Sabamés, y no nos valía el empate, o no nos debería valer, claro. Pero ha sido exactamente igual. La verdad es que casi siempre que tenemos la opción de ir hacia arriba, que es lo que siempre hablamos todos los lunes aquí, el equipo se echa para atrás, no se empieza a creer, no creen nada en sí mismo, es un mal ya, yo creo que endémico e histórico, porque al final siempre nos entra una careja, un miedo, y somos incapaces de dar ese plus, y sabiendo sobre todo lo grave es que, por ejemplo, la Real ya había jugado, tú ya sabías que ganando al Eibar ya superabas a la Real, y nos ha pasado en varias jornadas de que los rivales más directos ya habían jugado, habían tropezado, y estaba todo en nuestras manos, y dependíamos de nosotros. Tenemos llamada telefónica, vamos a ir a ella, luego hablaremos, por cierto, también del partido de mañana, que se juega a las 9 de la noche en Elche, en el campo de Leche, contra el Intercity, partido que vamos a retransmitir, como es lógico y como es habitual en Radio Nervión, pero lo haremos de una forma distinta, y lo podrán ver a través de nuestro canal de YouTube, Televiloao, ahí lo tienen, les marcamos la pista, para poder ver las caras, y para poder escuchar lo que pasa en este Intercity, ahí lo tienen, en nuestro canal de Televiloao. Nos vamos al teléfono, que tenemos de inmediato ya la llamada, pero antes, una recomendación, tener una bañera en casa puede resultar peligroso, la gran mayoría de accidentes domésticos que se producen en el hogar, se producen en la bañera, por ello les recomendamos que haga cuanto antes el cambio de bañera por ducha, un precio insuperable, con la calidad de ducha kit, y con el antes y el después, bien diferenciados, sobre todo también en cuanto a opiniones de los clientes satisfechos. Ahí tienen los números de teléfono, está el 94 480 6467, o el teléfono gratuito 911 3011, cambio de bañera por ducha, con ducha kit. Tenemos llamadita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Hoy yo soy Richard de Baracaldo. Richard, dinos. Oye, estaba escuchando estos últimos comentarios, y creo que mezclamos cosas, y voy a intentar un poco dar mi opinión. Joder, cuando está jugando el Atlético, como está jugando, y quitas a Unai de ese sitio, y pones a San José, y pones a Unai de media punta, para jugar con el Eibar, me cago en Dios tú. El jaleo es curioso. El jaleo era tal, que hubo momentos, que estaba jugando Unai de interior derecha. Claro, Unai López no pisó el área en todo el partido. Pero sí lo basculó, ¿eh? Se cargó a Unai, se lo cambió. No pisó el área en todo el partido. Quiero decir, cuando el jaleo viene del banquillo, del capitán de la nave, claro, luego decimos, así, ¿por qué fulanito y menganito y titanito? Ya, no te líes. Es que cuando el capitán te pone, te dice, hacia allá, los remeros empiezan a remar, hacia allá. Le dicen, no, podían haber remar a los cielos. No, eso no existe. Eso no existe. Te quiero decir, y a mí, luego le oigo, le oí ayer al míster, porque, oye, quieres creer, quieres creer, vale, quieres creer. Joder, le oí a esos místeres, luego, te está diciendo que es que al Eibar nadie le da tres pases seguidos. Ya. Que nadie es capaz de dar tres pases seguidos jugando contra el Eibar. Lo dice como algo que él tenía, lo tiene como algo fijo, como algo seguro, como algo que es imposible hacer, ¿me explico? Ya. Joder, hay un límite ahí marcado que me cago en, luego hablar de los jugadores y decir que si el vestuario, que si no sé qué, la plantilla es cojonuda como desde hace muchos años. Pero es que a los jugadores hay que hacerles creer, hay que hacerles crecer, hay que hacerles crecer, porque si no les hacemos crecer, pues pasa lo que estábamos comentando ahora con Córdoba, que el chaval tenía muy buenas condiciones para crecer hacia arriba, pero a los cuatro meses o al de un año, pues resulta que termina en otro carrilero de que no le pego a un balde. Concreta, Richard. Bueno, pues no, no se puede concretar. Más que lo que he dicho no voy a decir. Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Perfecto. Bueno, un saludo. Es que es ricasco. Fíjate que tengo dudas. El viernes no es Santo Tomás, es el sábado. Sábado 21. Y la policía esta que sale ahí, me estáis matando. ¿Puede ser? Viernes y Santo Tomás, será... No, no, no quisiera que haya metido... La policía del metro, ¿no? Santo Tomás es el sábado. Por eso que es el sábado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿está bien el mensaje? Sí. Santo Tomás es el sábado. A viernes y Santo Tomás. Quiere decir que en los dos días, ¿no? Hay metro. Vienes por la noche y el sábado por la noche. Está bien, perfecto. Está todo el día. Perfecto. Para que llegue a casa azul lo hago. Sí, bien. Bueno. Estupendo. Más datos importantes. Geray, ¿está en un buen momento, Tsemassola? Yo creo que está a la vista de casi todo el mundo de que no. Y lleva varias semanas, ¿no? Demostrándolo, ¿no? Yo siempre creo que juegue quien juegue al lado de Íñigo siempre crece y es mejor central. Lo que es que Geray yo creo que se ha estancado y no tiene ningún tipo de salida de balón y varios de los últimos goles que nos han encajado, pues él ha sido partícipe en varios de ellos, ¿no? Yo creo que cada míster tiene sus jugadores y hay una serie de jugadores que Gaisca tiene de por sí, que van a jugar sí o sí, lo hagan bien, lo hagan mal, por lo civil o por lo criminal. Y yo creo que es un error, ¿no? Porque al final hay que ser un poquito de mente abierta y hay que ver, hay que reconocer que se está errando en alguna situación y que tienes otro central de garantías ahí abajo. Digo, en el banquillo que cada vez que ha salido, salvo el partido creo que fue en el Wanda, pues ahí ha rendido a un nivel brutal, ¿no? Yo creo que, y además es un tema de que a nivel social yo creo que la gente lo habla a la calle, ¿no? Bueno, ¿tiene mimbres suficientes Gaisca Garitano para hacer una plantilla que, por ejemplo, ayer pudiera haber aspirado a ser cuarta? Ayer tenía que estar cuarto solo por quien era el rival. Luego, al cabo de 38 partidos yo tengo dudas. La cosa cambia. Tengo dudas. Entre otras cosas porque por la forma de jugar que tiene él, y eso si no está en Europa, tengo dudas, no tengo la certeza de que este equipo físicamente no aguanta. O sea, el ritmo y la forma que quiere jugar Gaisca, que casi todo partido es sin balón, este equipo no aguanta. No creo que tenga jugadores que aguanten 90 minutos al ritmo que exige este sistema. Quería decir una cosa, gente, que se me ha olvidado, que no la hemos comentado, pero si nos pita el penalti de San José con la mano, tampoco podemos decir nada. Tampoco podemos decir nada. Y el resultado hubiera sido 0-1, porque hubiéramos sido igual de incapaces de empatar el partido. Pero yo creo que no hay equipo para aguantar 38 jornadas ahí arriba. Con esta forma de jugar, por lo menos. ¿Tuvieras pues de Jendet? Por supuesto. Yo a los buenos les pondría siempre. A mí la edad me da igual. Y si a Duris estaría bien, también me da igual la edad. Mientras esté en la plantilla. Ahora, repito, con esta forma de jugar creo que San José no va a triunfar en Atleti. Ni con la forma de jugar, ni con los jugadores que tiene alrededor para asociarse. Otra cosa es que cuando esté bien el pequeño, pues cambie el sistema y ponga a Dani García y ponga adelante a San José Timuniaín, que no lo va a hacer. Bueno, ya son dos jugadores que se pueden asociar, porque les gusta bien el fútbol de la misma manera, pero no lo va a hacer. Gaisca es fiel a lo suyo y no va a cambiar el sistema. Bueno, lo cambió en Sevilla, pero no sé para qué. Bueno, para maquillar el resultado. Más fácil lo tenía haber cambiado el otro día a tres centrales y hubiéramos hecho mucho más daño al Eibar. Vamos, clarísimamente. Oscar, sí, ¿no? Sí, yo, bueno, ahí están bien los hechos, y nada más que ver lo que vimos. Yo creo que, viendo la primera visión que hay, yo creo que al final el equipo no creo que vaya a estar donde queremos que esté. No porque ves a los demás y ves que al final pueden ganar, pueden perder, pero ves algo, ¿no? Y al final sí, si nos agarramos a los resultados, es que no se puede poner ningún pero. Sí, el pero de decir, cuando lo tienes ahí, ¿cómo la fastidias a ir a habernos podido poner como nos podríamos haber puesto? Pero es que yo creo que no da para mucho más, ¿eh? Por mucho, porque también hemos tenido, jugando Muñahí, jugando todo, y el equipo, pero yo para mí la clave es porque la sala de máquinas del centro de campo... Si no había. ...tiene unas carencias totales. Este equipo necesita un medio centro, necesita un interior izquierda y necesita un delantero centro. Sin eso, ahora mismo, este equipo en primera división, yo creo que está condenado a hacer temporadas discretas y puedes estar entre sexto, séptimo, octavo, si alguno pincha a meterte, pero yo creo que no da para más. Al final, los demás equipos, los que están mal ahora podrán fichar, un delantero, nosotros, con lo que tenemos, difícil, porque el único jugador que puede guiar a esta sala de máquinas es Unai, y aún así, también es como el Guadiana. O sea, porque no nos olvidemos, tiene partidos buenos, partidos malos, solía ser el primer cambio, con lo cual tenemos un problema. O sea, con San José, con Dani García, con esos, el equipo no puede, no puede, no puede crear el juego. Y si no creas, pues al final estás dependiendo de, pues, de eso, de inspiración en algún momento de algún jugador. Y, insisto, si la estrategia estuviese bien, parezco muy pesado, pero es que la estrategia es fundamental en, bueno, en todo. En todo, en todo en esta vida. Si la estrategia estuviese preparada con un hombre como Ibai, como las pone, tendríamos solventado una parte importante de esas carencias. Pero es que ni eso, que es lo más básico, lo hacemos bien. Y no es porque hay ellos, que lo vemos. O sea, lo ha dicho, yo le digo hace tiempo, y lo ha dicho ahora un televidente. O sea, desde que metió en las dos primeras jornadas de la temporada pasada en Olazcoain, los dos goles que metió, no hemos vuelto, es que es espectacular, no hemos vuelto a meter un solo gol. Cuando yo recuerdo la época, la época de los 70, de los 80, de los 90, que había un saque de esquina y estaba preparando el cántico. No sé cuántos goles se ha metido al córner. San José te garantizaba 5 o 6 goles por temporada a balón parado. Es que ahora no lo rematamos. O sea, ni los que se ponen bien, como el otro día los de Ibai, no lo rematábamos. Y sin embargo, yo veo partidos de primera división y ves siempre que ganan posición, que rematan tal. Igual es que el rival nos marca de una manera que lo hace fenomenal y no nos deja maniobrar. Pero somos incapaces de rematar un solo balón de cabeza. Aún así, Óscar, el otro día Ibai sacó varios córners y eran clavados. Eran todos a la área pequeña y lo sacaba todo el portero. O sea, no teníamos ningún tipo de opción. Y llegaron los procesas. Pero la mayoría, yo recuerdo, del portero del Ibar sacando todos los balones. Pero Ibai, donde la quiere poner, la pone. Lo que pasa es que también hay que... O sea, los demás la ponen al final donde pueden. Cuando Ibai ha jugado de titular, muchas veces también hemos discutido de que también físicamente es un tío que tampoco aguanta muy bien un partido completo. Y siempre ha sido de los primeros cambios que se ha hecho. Entonces, claro, al final, lo que pasa es que Córdoba es muy ojito derecho del míster. Y al final, eso pesa mucho más, ¿no? Yo creo que Ibai se merece una oportunidad. Y no sé, o el mismo, o cambiar del lado incluso a Williams y hablar de una persona como Gaichka, ¿no? Que a mí me parece que de Gaichka a Larrazabal, el otro día sin estar convocado, a mí ya me parece que huele un poquito a Chamusquina, ¿no? O sea, un tío explosivo, joven, que cada vez que ha salido ha dado un poquito de dinamismo. Como ha dado aire fresco al equipo y que de repente el otro día era un partido de unas características... No, pero me da la sensación que los sacrificados siempre son los mismos. Pero es que son los fáciles, pero es que al final son actitudes muy segurolas, muy conservadoras. ¿Qué va a sacrificar a Williams? Evidentemente no, pero al final... Claro, es que le va a sacrificar a Íñigo Martínez, a Raúl García, al final los sacrificados son Larrazabal y en este caso Ollán Sancet. Claro. Que quiero pensar que es porque... Pero luego, pero aparte de eso, Edu, Geray es intocable... A mí lo de Sancet, os diré que me parece muy raro lo que pasó el domingo. Ya no que no le saca de inicio, ¿vale?, pero que no le utilice como revulsivo, como cambio para sacar el partido adelante, me parece... A veces pasa... Está la sensación que algo pasó el jueves. A veces pasa... O sea, no lo dejas a el vio Atleti. A veces pasa... No lo dejas a el vio Atleti, que también... Es que para estar... Como entrenador digo que a veces pasa que ves el partido con tanto ritmo, tan lanzado, que dices, ahora meto a un jugador de refresco y no le va a dar tiempo de meterse en el partido. Pero es que el otro día ni tenía ritmo, ni estaba lanzado, o sea, podía entrar un jugador de refresco tranquilamente. Por poner un ejemplo, por ejemplo, en el Raso de Barcelona o en el Valencia de Real Mariza ayer, los jugadores que entran de banquillo, tienen que entrar muy, muy, muy concentrados y con un gran calentamiento para meterse en el ritmo de partido que había de ida y vuelta. El partido de Atleti era un partido trabado, que no tenía ritmo, y que igual requería precisamente eso. Meter gente nueva que le diera una vuelta al... Yo creo que era un partido que por la forma juega del Eibar... Pero es un partido extraño que ni siquiera le sacase después al... Yo vi calentando a Beñat... Y que encima tenía un cambio, que no lo hizo. Por eso digo... Yo creo que era un partido que, por ejemplo, tranquilamente por el juego del Eibar podía haber prescindido de Dani García. Porque Dani García es un recuperador que el otro día no hacía falta para nada, un recuperador. Lo que hacía falta es que el jugador que cogía esa primera calle de balón la bajara y le diera criterio. Y esa no es una de las virtudes de Dani García. Tiene muchas otras, pero el partido del otro día igual no era para él. Teníamos demasiado jugador de primera jugada, que era San José y él, y ninguno que la bajara y le diera criterio. Entonces, era imposible jugar al fútbol. Lo sorprendente que preguntaras tú antes a ver si tenemos equipo o no, este equipo lo ha creado él. Y lo ha creado además con los que hay. Y lo ha creado con perfiles, pues no como decimos, de elaborar. Lo sorprendente es que hay partidos que parece que tenemos una velocidad más y hay partidos que parece que no tenemos ni velocidad. Eso es lo que me sorprende. Y un equipo que sin elaborar, como es el nuestro, tenga tantas diferencias a la hora de encarar partidos. Como bien ha comentado aquí antes, el empate del otro día es como varios empates que hemos tenido fuera. Eso es lo que más me sorprende. Y ante situaciones como la que se nos dio en Sevilla, que el equipo se tiene que venir arriba, como la que nos pasó con el Valencia, que luego fuimos a Vigo y hicimos lo mismo que hemos hecho aquí contra el Ibar, eso es lo que me sorprende. Que el equipo no tenga esa capacidad de reacción, esa capacidad de saber dónde están. Y que además, si no tenemos los méritos suficientes, pues creérselo todavía más. Le decía antes Richard, es decir, una cosa es creer y otra cosa es crecer. Y eso es la labor del míster. Tenemos llamada telefónica, vamos a ir a atenderla ya de inmediato. Restaurante Ganene. Llega la Navidad. Comidas de empresa, cenas con amigos, encuentros familiares. En el Ganene tenemos menús a medida, parking gratuito, posibilidad de discoteca para grupos. Elige el Ganene. Calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya. El restaurante Ganene. Alquiler de vehículos. Dígame. Una grúa con plataforma aérea. ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible. No alquilamos por horas. Quick Rent, dígame. Sí, cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. Quick Rent, pídenos lo imposible. En Pedro Salcedo estamos preparados para que en estos días de celebración, regalos, niños, alegría y familia, a la decoración de tu casa no le falte ni el más mínimo detalle. Cortinas, estores, sábanas, mantas, edredones, fundas nórdicas, pijamas, batas, porque los pequeños detalles hacen de tu casa un hogar. Pedro Salcedo, calidad al mejor precio. Estamos en Tendería 23, Cascobiejo y pedrosalcedo.es. Buenas noches. Sí, Eduardo Velasco, buenas noches. Sí, Eduardo. ¿Con quién hablamos? Sí, Eduardo Velasco, ¿me oye? Sí, le oigo, le oigo. Soy Isidro Bilbao, Echegaray de Amézaga, desde Vivo, desde Galicia, tierra de las brujas. Venga, pues díganos brevemente su opinión de lo que está escuchando, de lo que quiere contarnos. Muy bien, señor de Vizcaya. Vamos a ver, Eduardo, mire una cosa, muy importante, pero muy importante. Le recuerdo que está en directo. ¿Y eso por qué me lo dice? Por si acaso. Ah, por si acaso, ¿qué? No estamos en un país democrático, no se puede hablar, ¿o qué? Bueno, yo le recuerdo que está en directo, Isidro, díganos. No se preocupe usted, que ya nada más que dije en el primer programa, es una tontería de nada que no tiene, que ahora mismo, delante de usted, tranquilo, Eduardo. Venga, díganos. Delante de usted, pues le pido disculpas. Nada, Isidro, sigue. Humildemente, escuche, humildemente, cristianamente, a Luis Fernando García. Y que si necesita algo en la vida el resto de sus días, no tiene más que llamarme. Pues no le gusta ni nada. Eso para que sepa usted cómo soy yo. A Luis Fernando García no le gusta nada ni nada Galicia. Bueno, me entiende usted lo que le dice, ¿no? Y yo tengo bilbainadas arrancadas, pero soy más noble que el árbol de Garnica, me entiende usted, que el roble de Garnica. Cuéntelo, Isidro. ¿Me entiende usted? Le entiendo perfectamente. Cuéntelo, Isidro. No se preocupe usted, que yo no digo nada malo. Venga, Isidro. A lo contrario. A verano. Bueno, fíjese, si no digo nada malo, que yo en la carrera B o el domingo le ponía de entrenador a ustedes cinco. A los cinco que están ustedes ahí. ¿Cómo sé? De entrenador y de capitán a Ziluola. O sea, de jefe de los entrenadores a Ziluola. ¿Por qué? Porque estoy seguro que lo iban a hacer infinitamente mejor. Incluso le ganaríamos al Madrid que Gaesca Garitano. Ziluola es un perro viejo, pues salte a la vista, un perro viejo que se la sabe todas. Todas, se la sabe todas. Y lo dijo al principio del programa. Aparte tiró con el arcabuz. Tiró con el arcabuz de forma precisa y perfecta. Lo dijo bien claro. Está, está, esto, el pobre de Ziluola está, hasta las auténticas narices de Gaesca Garitano. Igual que yo. Igual que muchos que saben un poquito de fútbol. Este chico, hombre, por Dios, por el amor de Dios, Eduardo Blasco. Que este es el atleti de Bilbao. Me parece que no se entera aquí. No de ustedes, ¿eh? Este es el atleti club de Bilbao. El club más grandioso del mundo. Porque algunos no se quieren enterar. ¿Cómo vamos a tener el club más grandioso del mundo? Haciéndonos sufrir. Mire usted una cosa. Usted sabe perfectamente que la vida es muy sufrida. La vida es un calvario. Dijo Cristo. Coge tu cruz y sígueme. ¿Por qué digo esto? Porque desde 25 años aquí, lo que nos ha hecho es sufrir al atleti, la madre que me parió. Dios bendito, las veces que me he tenido que salir. Acabar un partido del atleti, irme al monte, solo de noche, con frío, para ver los conejos, esto, porque para qué, para desahogarme. Nos hace sufrir. De los últimos 25, recuérdelo bien, de los últimos 25. ¿El sábado qué hizo? ¿Eh? ¿El sábado qué hizo, Isidro? Lo mismo, irme al monte. Irme al monte, a ver, conejos, lechuzas, porque me encanta la naturaleza, mentir, me relaja. Y cuando estoy un poco caliente, me sale la sangre euskérica. Cuando luchamos con todos los que intentaron invadir Euskadería, pues ya estamos fueros a todo. ¿Por qué? Los llamas fueros a todo porque no pusimos cojones. Cosa que no está haciendo la tertia y de Bilbao ahora. Claro, eso que yo veo, que no hay cojones aquí, no hay sangre. Que Eduardo Velasco, esta es la realidad, no hay sangre. Ni en el equipo, espere, espere, espere. Ni en el entrenador, ni en la directiva, ni en los técnicos, que lo dijo, esto, no me acuerdo el nombre, que tiene un bafoquio, tiene un, ¿cómo se llama esto? ¿Un bachokí? Sí, sí, es que era de todo, no me acuerdo. Chema Carvajo. Chema Carvajo, lo dijo. No tenemos ninguna calidad de juego. No tenemos ninguna calidad de juego. Un bachokí no tiene. Sí, sí, afinaron. Chema, Chema, esto Carvajo. Carvajo afinó perfectamente. Hoy afinaron los cinco, porque Luiser también afinó. Pues claro, tiró muy bien con el arcabuz. Sí, Luiser también tiró muy bien con el arcabuz. Egaña lo mismo. Egaña lo mismo, tiró maravillosamente. Esto se lo haga, ni digamos, perfecto, se lo haga perfecto, porque ya la alargó directo. Ya alargó uno que atravesó cinco. Y fue sola también perfecto. O sea, tiraron a tumbar, a tumbar. Para decir las cosas claras, para que me entiendan. Lo de tirar con el arcabuz significa hablar claro. Venga. Pues si alguno pone una cara extraña, pues se explica, ¿no? Tirar claro. Bien. Y ahora también hubo un quinto, que es el presentador, ¿no? Que es Eduardo Velasco. Señor de Vizcaya. Sí, sí. Eduardo Velasco lo dijo hace cinco minutos. Dijo, bueno, es que ahora cuando sacamos un córner, el equipo contrario ya no tiene miedo. Muy bien, Eduardo Velasco. La tirosita, estás invitado. Claro, desde aquí no puedo. Únicamente que vaya allí. Únicamente que haga un viaje y os lleve unas cajas de Perseves, que como dijo que se llama Carvajo. ¡Ah! Pero tú ya llevas a llevar dos. Otras dos para esto, ¿cómo se llama? Carvajo. Y para Luiser, por, bueno, haberlo dicho aquel día tal y cual, y para no ser, para ser un poco así, aunque yo no soy comunista, soy anticomunista. No, es una cosa que no va con la condición alemana del comunismo. Pues también otras dos para los demás. Y ya está, si no hay peleas, ni nada, no. Bien. Pero esto es muy importante. Acabas de decir. Que ahora el atleti no da miedo cuando saca un córner. Déjame contarte un detalle que me pasó un balaídos un día de viento y fin de lluvia que fui. El último detalle, venga. Como siempre, iba a balaídos, a ver al atleti. Sí. Claro, y a la catedral antigua también, que me llevaba a mi padre. Venga. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, bueno, esto, lo de los saques de esquina. Bueno, por los saques de esquina pasó lo siguiente. Iba ganando el Celta 3-1. Escucha, escucha. Escucha, 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 Eduardo. Escucha, que te va a gustar la cosa, que no va a decir todo. Porque una cosa dice todo. Venga, Isidro, me pone malo. Si un barco tiene en el casco un esto, un agujero, se va a hundir. Eso está clarísimo, vamos. Bueno. Hace falta que vengan aquí a decir tonterías y nada. Se va a hundir el barco. Y al carajo. Y que se hundan todos los coman las orcas y los tiburones, como comieron a mis antepasados. Bueno, total, sí, sí. Total. Lo que quiero decir. Iba ganando el Celta 3-1. Sí. Pero yo conocí al Atlético. Y los de Vigo no. Y los de Vigo no dije yo. ¿Quieres ver que faltan ocho minutos y va a empatar como mínimo el Atlético? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Había un delantero centro que era muy patoso. Muy patoso. Ah, cojones. Pero con la cabeza, Aitor Aguirre. ¿Te acuerdas él? Sí. Aitor Aguirre. El cabrón. Un fenómeno. Tres córners seguidos. Cuatro. Tres, cuatro ganó el Atlético. Esto es lo que no tiene el Atlético de Bilbao ahora. Lo que acabas de decir tú, Eduardo Velasco, señor de Vizcaya. Tú lo acabas de decir. Sacamos un córner y ya nos tiene miedo el equipo contrario. Cuando antes se le ponían de corbata a todos. Y Madrid-Barcelona incluido. Cualquier córner. Cualquier saca de falta lateral. Encima, bomba, y frente, y centro. Recinto, y centro, y centro. Bumba, bomba. Un combate como Rosas Vallas con el ejército carlinquio. Ya, perfecto. Eso le ganamos al ejército franco, claro, de carro malo. Muy bien, Isidro. Bien. Entonces no hay saques de esquina y no hay rematador. No tenemos ningún rematador. Isidro, que se nos va a la noche. ¿Conoces algún goleador, algún rematador en el Atlético ahora mismo? Isidro, que se nos va a la noche. Solo esto. ¿Conoces algún rematador? No. ¿Algún? ¿Hay alguno? Está afuera. No. ¿Y por qué no tienes narices de decir? Y claro, en alto. Que venga, que venga hasta yo, ¿qué quieres que te diga? Que venga Llorente, que venga quien sea. No podemos jugar un Atleti Bilbao. Sin casi medio campo solo tenemos defensa. Y sin delanteras, cojones. Es una vergüenza. Perfecto, gracias. Isidro, muchas gracias. Un abrazo. Termino. Termina, llevas una hora terminando, Isidro. Solo esto, solo esto. Solo esto, sí. Es una furuaga porque veo que está sufriendo. Y no me gusta. No, no, no. A mí no me gusta ver sufriendo una persona mayor que yo. A mí, niño, si a mí ya no sé que lo toque, conmigo la tiene clara. No, hacia no, no. Claro. Entonces, furuaga no me gusta porque está sufriendo. Sí, mucho además. Constantemente. Muchas gracias, furuaga. No te hagas un estratega de entrenador bueno. Isidro, gracias. Exactamente. Hay que cambiar de entrenador, pero ya. Pero ya, cojones, pero ya. Es que es una cosa que de verdad, que yo no he quedado a la garitana. Venga, un abrazo, Isidro. Esto, Eduardo Velasco. Perdóname, porque yo también estoy un poco cabreo móvil. Ya, ya, ya. Me comprendes, ¿no? Has ido un poco al monte. No te preocupes que al acabar la segunda parte, pues me voy al monte a dar un paseo. Venga, un abrazo, gracias. Bueno, pues Eduardo Velasco. Gracias. Maite, Zaynuto. Estás enfadado, Zulo. Estás mal. Ya, ha dicho, nada más empezar, después de hablar, que ha hablado Chema, al comienzo, luego me has preguntado, hola Gabón, buenas noches. Y lo primero que te he dicho, si me devuelven una letra, no me sienta peor. Pero se habéis enterado que decís sido en el trasfondo, ¿no? Yo lo que mal he entendido en los terceros. Pero que tienes razón, no tenemos delanteros, no tenemos gente con un par de arroches para rematar los cornes, para sacar bien los cornes. No tenemos creador, creativo. Y no hay creación, no hay nada. No hay nadie que a balón parado ponga un balón decente, nadie remata, nadie dispara de fuera del área. Es que es todo, es un convendio de varios errores conjuntos para que sean los únicos rematadores de fuera del área de este equipo, o sea, los laterales, o Raúl García de vez en cuando. Es que a ver, son cosas muy preocupantes. Lo que yo no estoy de acuerdo con la gente es cuando habla de la actitud del equipo. Yo creo que al equipo, yo le veo todos los partidos, le veo implicado, le veo trabajando. La Teti corre más que casi todos los demás rivales. Otra cosa es, claro, pues si corre sin balón, pero yo al equipo le veo muy implicado. Cuando la gente dice, es que los jugadores, que tal, a ver, yo creo que es que hay lo que hay. Pero yo al equipo le veo implicado, yo le veo a muerte con la idea del míster, le veo que los partidos van a ganarlos con intención de ganarlos. Otra cosa es que el juego no nos lleva a los tres puntos. Pero, Chema, las gallenas sin cabeza también corren, ¿eh? Claro, eso estoy diciendo. Y no hay que correr como loco, hay que correr lo justo, pero bien. Pocas veces he visto a un grupo en el atleti tan implicado como este, ¿eh? Yo creo que, Chema, eso no se discute en ningún momento. Eso no se discute. Yo lo que discuto es que un buen estratega, un buen general, para ganar una batalla, tiene que ser estratega, y este no lo es. Sí, pero es que yo, la verdad que me duele entrar en estos debates, porque la situación del equipo es buena. Entonces me duele mucho entrar. Yo creo que hace tiempo que no estamos con una clasificación tan positiva y con tantas posibilidades. Fue el comienzo de Liga, acuérdate. Precisamente este tipo de situaciones es cuando hay que hacer estos debates. Ya, pero es cierto, y yo creo que es que es un tema que dice Luis Fero muy a menudo, el conformismo que se tiene. Yo creo que es que hay que exigir. O sea, mira, a mí me fastidia cuando, mira, estás igual tomando una cerveza antes del partido y te viene gente que ve el programa y te dice, oye, no puede ser, que lo metáis con este, porque es de la casa, es que tal. Y dices, joder, me parece muy bien, pero es que tú a tu hija no le exiges, lo que digo yo. O sea, porque sea de la casa ya tiene patente de corso para hacerlo, o sea, para que después de 60, 50, 40 partidos en primera división no exigir. Porque yo creo que todos damos un margen de partidos a todos los que debutan. En un momento, porque también insisto, o sea, en cuanto despuntan, tacatá, pom, 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 y soy del Atleti, pero quiero lo mío. ¿Sabes quién dijo eso, Williams? Pero es que tenemos que exigir, el problema de la afición del Atleti es que somos muy conformistas, es el equipo, tanto el equipo, pero la afición es muy conformista. El discurso de, oye, con eso de que son de la casa, cómo vamos a tal, bastante, digo, ¿cómo que bastante? La afición del Atleti con Madrid, como es, con su equipo, o la del Valencia. No, pues tampoco hay que ser venenosos, hay que ser animosos como somos, pero claro. Porque creemos que son capaces de hacer más de lo que hicieron. Claro, porque con muy poquito estamos contentos. A ver, que estás en primera división, que tienes el quinto, el quinto, el sexto, por supuesto, o sea, que es que tienes que exigir, es que cómo no vas a exigir. La afición, la afición menos exigente, sí, con tal de que, aunque salgan malas cosas, con tal de que el equipo lo dé, tenga voluntad y tenga raza, aunque salgan malas cosas, todos estamos contentos. Pero si el campo rugía, insisto, lo más, pues a Mamesi se ha caracterizado por algo, es que cada saque de esquina el campo se caía, con un puñetero saque de esquina. Pero si te lo sacas bien... Y ahora hay un saque de esquina y nos miramos al lado y el comentario es, joder, ¿tú crees que la va a llegar? ¿Dónde va a llegar? Y ese es el comentario, y si seguimos muy poco. Garea está lesionado, no va a Alicante porque está lesionado. Bien, vamos a hacer una pausa, bueno, seguida hacemos una pausa, pero antes, para luego hablar, quiero hablar del partido de mañana y quiero hablar también del partido del domingo en el Bernabéu a partir de las 9 de la noche. Los dos partidos que se juegan a las 9, tanto el de mañana en Alicante como el partido que se juega el domingo día 22, día de la Lotería de Navidad, en San Martín, en el Atlético de San Martín, pero antes quiero que escuchéis esto porque seguramente os trae recuerdos. Esto pasaba no hace muchos años en los campos de fútbol de primera división cuando el Atleti jugaba un encuentro fuera de casa. Esto. Vascos, 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 Vascos Vascos, 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 Vascos Bueno, nosotros aquí decimos también españoles hijos de eso, o sea que, con lo cual, yo creo que entrar en esa pelea, nosotros también lo hacemos. No, no, pero la pelea a la que entramos hoy es que hay un jugador de fútbol que juega en Albacete Ah, por eso, por lo de Zazulia Que es nazi, o presuntamente es nazi Eso es la nueva normativa que ya han dicho que hasta aquí hemos llegado Y han suspendido un partido Ya, pero se ha suspendido, ten en cuenta que esto ¿Cuántas veces el Atleti ha sufrido la mitad de lo que ha sufrido este juego? Pero en Italia está habiendo unos problemas de racismo brutales Y todavía no han cortado Esto no es racismo, ¿eh? Es decir que un tío es nazi no creo que sea ningún pecado, ¿no? Si es nazi no creo que es nazi Pero, bueno, sí, bueno Pero hablamos de lo mismo Quiero decirte que lo que se ha producido en Vallecas es lo que se tendría que acabar produciendo tarde o temprano Hace un par de semanas, en el Wanda, pitaban a, llamaban a, decían Griezmann, muérete Y no pasó nada, ¿eh? Sí Griezmann, muérete los 90 minutos del partido Yo saco el tema porque me da la sensación que lo que quieren es proteger al nazi No, no, no A mí la sensación me da es que a ver Por esta regla de tres tienes que suspender 30 partidos A ver, este caso estaba ya sobre aviso Porque este jugador Fue jugador del Rayo Fue, el Rayo de Vallecano lo tenía fichado Y tuvo que desistir de su fichaje porque la afición lo impidió O sea, un caso en el que la afición impidió el fichaje de un jugador Y se sabía que iba a ocurrir Yo creo que no es un problema, a ver Yo, para mí, un poco se está yendo de madre en global todo Porque vamos a ver, tú en un campo de fútbol al final insultas Pero bueno, un jugador al final tiene que abstraerse Y no tiene que hacer demasiado caso, ¿no? Pues la gente somos así Pero yo creo que te llegaba el momento en el que yo creo que la federación Tenía ganas de, por fin, de buscar un cabeza de turco Y lo ha buscado en el Rayo Vallecano Que si esto sirve para que a partir de ahora La gente baje el pistón Ahora, también es cierto que con el listón que han puesto ahora mismo Habrá que suspender muchísimos partidos Lo que pasa es que, Oscar, en el descanso del partido de ayer Sol es la plantilla del Albacete La plantilla se niega a salir a jugar la segunda parte No es un tema de que la federación o de que la liga de fútbol Quien suspende el tema es el árbitro Eso es, pero el árbitro Edu, el árbitro suspende cuando los jugadores del Albacete le dicen No salimos a jugar Pero el problema es que no sabemos dónde está la marca sobre la libertad de expresión Yo creo que no es lo mismo unos gritos por racismo Que a un individuo que reivindica su opción política Se le pueda recriminar O sea, yo no veo sentido a que el partido ya se suspenda Se suspende porque es al Rayo Vallecano Y es un equipo que no pinta absolutamente nada Y le ha tocado pagar los platos rotos Porque eso ni suspenden el Bernabéu Ni van a suspender pasado mañana el Barcelona, el Real Madrid Y si hay gritos de eso, ni van a suspender nada Lo toca el Rayo Vallecano Una afición por ciento Una afición por ciento que es ejemplar No será, no será para Esto no servirá para poner en bandeja la situación del partido clásico el miércoles Digo, pregunto Yo creo que no es lo mismo a un jugador Mostrarle su discrepancia por su opción política Que el racismo, no tiene absolutamente nada que ver Yo creo que la libertad de expresión Tiene que tener unos límites más amplios que lo que cortaron ayer Sí, totalmente de acuerdo Yo creo que lo de ayer es fuera de todo lugar Porque, como bien comenta Chema Si él defiende esa opción política y es sabida Lo que lo entiendo es como No, él no ha dicho que sea eso Pero sus imágenes le expresó de sus imágenes Sí, lo declaró Pero bueno, no ha dicho tampoco que sea de alguna manera Independientemente de eso Si vamos a todo lo que se menea Ayer no se meneó bien Porque ayer, como bien estamos comentando No se le está insultando a alguien por su color Sino por una opción política Por su sexo Entonces, me parece que ayer Igual, y ahí has andado bien Yo creo que es una posi Porque ya se le está metiendo al árbitro que va a pitar el miércoles Ya se le ha dicho a ver si suspende el partido Y ha tenido que decir que el protocolo es claro Pues a ver si usa el protocolo Porque ayer no se usó el protocolo Ayer no se anunció por megafonía No hubo una segunda Porque hay que anunciar por megafonía Que si sigue esto así Suspende el partido una segunda vez Y ayer no se llevó a cabo el protocolo Lo cual lo que sí he leído Que se avisó primero por megafonía Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Por lo menos en la prensa En lo que yo he oído no Yo lo que he oído es que se avisó primero por megafonía Que de seguir así Si fue el descanso, ¿no? No, bueno Pero antes de eso El árbitro ya debió decir Que empezaron por megafonía Yo he oído, ¿eh? Ahora, yo creo que no tienen valor El partido del miércoles Es muy complicado que se decida Suspenderlo con lo que lleva atrás de sí ese partido A mí me parece Que para suspender o que eso se suceda Tendría que ser Ahora, ya te he dicho Que le han puesto un listón Pues no muy alto Que cada jornada se producen insultos En todos los campos Y que a partir de aquí Pues eso, a ver lo que sucede Que el Rayo era el más propicio para que ocurriese Sí, pero también es cierto Que el presidente del Rayo Ibaicano También él mismo se queja de su propia Y insisto, la afición del Rayo Ibaicano Con la auténtesis lleva genial Y en muchos casos es una afición ejemplar Pero también es una afición Que en momentos puntuales Ha querido medio Que se me entienda Secuestrar al equipo También hicieron No acudir al terreno O sea, querían imponer un poco también Sus condiciones en ciertas cosas Porque no olvidemos Que la afición del Rayo Ha estado castigando al equipo Y sin ir a animar varios partidos También La vuelta es para cogerme O sea, porque es cierto que Vamos a ver Pero eso es un conflicto Que tiene con el propietario El club que expresa Ya, ya Pero es que yo creo Que el club tiene que estar por encima De propietarios Ya, pero Yo creo Tú en el Atleti Serías en el Atleti Más o menos Por quien estuviese en el Atleti ¿Dejarías de ir? No, pero no es lo mismo Quien dirija el Atleti Que quien sea el dueño No, no, pero me da igual el dueño Pero tú serías Es un sistema totalmente distinto Esos mecenas que se han metido en el fútbol Como se están metiendo muchos Pero son los mecenas Que es que no nos acordamos nunca Muchas veces nos olvidamos O sea, cuando el equipo está agonizando Queremos ser mecenas Y cuando el mecenas pone la pasta Entonces ya no queremos Ya no Pero cuantos equipos agonizaban Y habría alguien que ha puesto la pasta Pues si el que la pone Tendrá derechos Y la afición que paga ¿Tendrá derecho ir al campo o no ir? Solo falta que le estén No, no, no Que nadie obliga a ir o no ir Yo no dejaría nunca de ir a ver al Porto o al Atleti Porque no estuviese Porque para mí está Porque para mí El club Está por encima de todo Pero es que es muy fácil Cuando el club agoniza Sopitas Y cuando alguien pone la pasta Cuando alguien pone la pasta Estás arreglándote a que suceda Lo que está sucediendo En la mayoría de los clubes Pero amigo ¿Es eso desaparecer? Vamos a ver No es lo mismo libertad Que libertinaje En el momento que Pierdes el respeto Al contrario A la otra persona Entonces ya la libertad de expresión No existe Es un libertinaje total Porque faltas al respeto Entonces Por eso Cuando dos aficiones se van bien No se faltan al respeto Pues da gusto Porque hay una libertad de expresión Total En política En deporte En todo en esta vida Lo fundamental Es el respeto a los demás Entonces Ahí puedes tener la libertad Libertad de expresión Y libertad en todo el ámbito De la palabra Pero en el momento que lo faltas Ya es libertinaje Ya saltas la La muralla esta Entonces Ayer por ejemplo Pues como hubo en criterio El árbitro En el intermedio Suspendió el partido Y punto Que a lo mejor En el Barça-Real Madrid Del miércoles No va a suceder Es posible ¿Por qué? Pues porque Ahí se va a meter la política Los tsunamis Los tsunamis Los otros Todo Entonces en el momento Yo lo he dicho aquí miles de veces Ya estoy harto En el momento Que haces un cóctel Que el deporte Mezclas con la política Adiós muy buena Es una bomba relojería Entonces Hoy por hoy El atleti Y estaban requeteavisaos El atleti De que iba a suceder No es de ahora Estaban requeteavisaos Y de que de suceder Iba a pasar Y estaban Se va hablando Cuatro días del tema Hay mala sensación Que Tebas tenía mucho interés En que esto fuese así Bueno Quizás de cara al miércoles Para que haya un poco de respeto En este partido Y aquí nadie se ha preocupado nunca De las situaciones diversas El problema es que siempre se castigan Las mismas ideas Claro No se castigan las ideas del otro lado Claro Porque lo castigan Solo hay que ir al Wanda Y ver lo que sale allí Solo hay que ir allí Están castigados jornada tras jornada Claro Es que siempre se castiga a los mismos A los que van un poco contra Este estilo de fútbol Este estilo de vida Este estilo sistema Pero es que yo insisto No lo mismo libertad de expresión Libertad en todo Ámbito de la palabra libertad A libertinaje En el momento que faltas al respeto Al contrario Ya es libertinaje Entonces Pues yo Vamos a ver Yo estoy de acuerdo Ese partido está suspendido Muy bien Punto Y nadie ha protestado Sí, pero al final fue cabeza de turco El partido ayer Bueno, pero que es igual Algo tienes que empezar a hacer Hace dos semanas en el Wanda Algo tienes que empezar a hacer Era un Atlético Madrid-Barça Eso no lo iban a suspender Ya No iba a haber valor para suspender eso Ya Después de Griezmann muere 90 minutos Bueno El caso es que cuando a Huertegui le pasaban estas cosas Ya Pues no había mucho interés En que no le volviesen a pasar Vamos, parece que era algo normal Y a lo que tenía que acostumbrarse el pobre chaval Hacemos una pausa de bionismo Hablamos del Intercity Y hablamos del Madrid Esta Navidad en Medina Piel Disfruta de una experiencia única Con descuentos especiales En nuestra tienda física Y las 24 horas en la tienda online Medinapiel.es Medinapiel Regala Navidad En Pedro Salcedo estamos preparados Para que en estos días de celebración Regalos, niños, alegría y familia A la decoración de tu casa No le falte ni el más mínimo detalle Cortinas, estores, sábanas, mantas, edredones Fundas nórdicas, pijamas, batas Porque los pequeños detalles Hacen de tu casa un hogar Pedro Salcedo Calidad al mejor precio Estamos en Tendería 23 Cascoviejo Y pedrosalcedo.es Por medio del presente contrato Acepto los siguientes términos Y condiciones generales Este móvil sirve para estar cerca De los que quiero Si me llaman de casa Contestaré No miraré al móvil Cuando hable con la gente Miraré a los ojos Buscar amigos en el móvil No me alejará de los amigos de verdad No diré ni escribiré nunca Nada que no diría en persona No haré fotos de todo Los buenos recuerdos nunca se borran Aprenderé muy rápido a vivir con el móvil Pero no olvidaré cómo vivir sin él Talleres Bonaparte Mecánica Chapa y pintura Mantenimiento Neumáticos Talleres Bonaparte Entréganos tu coche averiado Que nosotros Te lo devolvemos reparado Y mientras tanto Te dejamos un vehículo Garantía total En Talleres Bonaparte Busca seguridad en su baño Evite riesgos y complicaciones Llamando a los verdaderos especialistas Diga adiós a sus problemas Consúltenos sin compromiso Llamando al 94 644 0304 O en duchaya.com Ducha ya cambia su bañera Por una magnífica ducha En una mañana Y sin incómodas obras Ducha ya Expertos en hacerte La vida más fácil La vida más fácil La turronería Ibáñez En Correo 23 Cinco generaciones Desde 1855 En la turronería Más antigua Cada navidad Celina y Eladio Ibáñez Les ofrecen a ustedes Los mejores turrones de Bilbao Con las marcas exclusivas Turrones Ibáñez Y Turronería Ibáñez Ya lo saben Al final de la calle Correo Detrás de la Catedral de Santiago Descuentos del 25% Black Friday's Que va Lo mejor son los chollo precios De diciembre de Toy Planet Juguetes de primeras marcas Con descuentos Desde el 70% Hasta un 70% No te los pierdas Tiendas Toy Planet Nos gusta verte feliz Estamos en Gregorio de la Revilla 22 Sí, sí La que se baja las escaleras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos metemos directamente en el partido de mañana a las 9 en el campo del Elche. Se juega ese Intercity Athletic. Por cierto, nos consta de que el lutillero del Intercity ve el programa. Señor del Atleti a Férrimo y ve el programa. Y del Porto. Oye, le mandamos un saludo. Y del Porto. Yo le saludo como Jarrillero. Ya estamos ya en martes. Le mandamos un saludo. Que disfrute con su Atleti y también con su Intercity. Bueno, vamos a escuchar al míster. No quiere sustos y se lo va a tomar. Como no podía ser de otra forma, muy en serio el partido. Bueno, sigo sin piedad. Lo que pasa es que ahora la obligación es ganar. Tenemos que ganar. Somos un equipo de superior categoría. Pero, bueno, hemos visto muchos partidos del Intercity. Conocemos a la gente, a los jugadores que juegan allí. Porque son jugadores profesionales que han estado jugando en categorías superiores. Y, como te digo, es una obligación para nosotros pasar. Pero hay que tener cuidado y hay que darle la máxima seriedad al partido. Porque, si no, ya lo vimos hace dos años contra el Formentera también, ¿no? Que es un equipo similar a este. E incluso a doble partido, ¿no? El Intercity quedó eliminado y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando hay un antecedente tan cercano, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el míster? Que ha hecho el partido en campos de hierro artificial y no se ha beneficiado en absoluto. Pero, bueno, hay que tomárselo muy en serio. Yo estuve presente hace varios años, siendo bastante joven en Torre en la Vega. En uno de los partidos más lamentables que he visto en mi vida. Con Valverde en el banquillo y con la grada que salta en el gol del Torlaver. Parecía que habían ganado... Es como salimos de ahí, ¿eh? En fin. Terrible. Yo creo que es un partido que lo más importante es que el míster consiga transmitir a los 11 que van a salir que tienen que desde el principio ir a por ellos. Sin especular, porque estos equipos, como dejes que sea un partido largo, se van a ir creciendo, creciendo y hay que tener cuidado. Me imagino que de rabillo estará mirando el partido el domingo, pero yo creo que tienes que salir con los buenos y con tantas sentencias, pues luego juegas con los cambios, claro. Porque cuando metes mucha gente nueva y sin ritmo es peligroso. Bueno, la convocatoria que aparece Areso. No sé si le has visto jugar tú Areso. Sí, me acuerdo cuando se fichó dos a Asuna. Era un jugador que luego el año pasado había un poco frenado por el Sien, porque también jugó el otro lateral, que también es un buen jugador, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es un jugador muy potente físicamente, no es igual tan ofensivo como Kappa, pero es un buen jugador, es un buen jugador, es usar eso. Es internacional en todas las categorías inferiores. Oscar Baña. A ver, en principio, vamos, es que estar hablando de posibles, es que no tendría, por mucho que el Intercity esté plagado... Sí, pero ha nombrado él el Formentera y... Sí, sí, no, aquello fue, aquello fue muy grave, sí, pero bueno, es un fruto de... La delegación, ya, pero bueno, y que te puede volver a pasar, pero bueno. En principio hay que tomárselo con la serie que hay que tomársela, pero la diferencia entre un Tercea División y un Primera División es que es... Es un mundo, ¿no? Ya te dije que tengo la experiencia de haberlo vivido con el Portugalete y es cierto que nosotros nos pasó a doble partido con el Getafe también, que nos eliminó sin perder, pero que el partido y llevarlo al campo del Elche, hierba natural, yo creo que, lo que ha dicho Chema, yo creo que el equipo lo que hay que intentar es meter mucho ritmo al principio e intentar cuanto antes dejarse al ventado. Ahora es como le demos vida, como nos planteamos en la segunda parte. Es que es un partido. Y nos cueste, y nos cueste, y ellos se lo crean... ¿Qué es lo que pasó con el Formentera aquí? Podemos tener problemas. Hay que intentar solventar lo más rápido posible y piriquitar y otra cosa. Ya he visto yo algunas de estas, ¿eh? Ya dentro de la veja. Ahí ha estudiado también. ¿Hai estudiado en el partido? Salto de caballo Toledo. Tenemos todos entonces, ¿eh? Salto de caballo Toledo contra la cultural leonesa, también en la prórroga. En Irún. Estos partidos son muy complicados. Estando en segunda vez nos eliminó. Que ha habido... Y lo que decía aquí, es que es finiquitar el partido de media hora y hasta luego porque... Carreir porque si se pone el tema duro, encima corres el riesgo de que... La motivación del tercero es eso, que el partido esté vivo y que pueda estar ahí, entonces tú ahí no sabes manejarte y ellos te pueden... No, ellos... Yo he visto, y te soy sincero, porque yo vi... Nosotros el partido que jugamos contra el Getafe en la Florida, yo vi jugadores del Portú, que es que no había visto a un jugador dar el 200... Yo he visto dar el 200%. Yo vi jugadores... O sea, que era... Era tú, que das un video de ellos al día siguiente y están para jugar en Europa. O sea, yo vi cosas de jugadores... Y es todo esto, ¿eh? Y es mental, y porque están jugando con el rival... Es el coco. Y físicamente al final puedes con los jugadores de primera división, ¿eh? Y es un escaparate. O sea, al final... No, no. Son jugadores que se están poniendo en un escaparate. Y que el de fútbol es un deporte muy físico. O sea, que si tú físicamente das el 200% que se puede dar, tú al rival al final, si te lo crees y no consigues, y aguantas el 0-0, al final tienes muchas posibilidades. Lo normal es, cualquiera de nosotros, si fuese el entrenador de la teta, y sacaría desde el minuto uno al equipo titular el mejor que esté, físicamente y tácticamente, meterle 5-0 el primer tiempo y luego ya en el segundo hacer cambios y probaturas de cara al partido del Bernabéu, ¿no? Pero como no nos podemos poner en el puesto de Gaisca Garitano, yo lo digo por la experiencia de este sábado contra el Eibar, pues a mí me ha defraudado totalmente y no sé ni lo que hará. O sea, como no lo sé, pues no lo sé. Bueno, aprovechando, Zulaga. Y el domingo a las 9, el Santiago Bernabéu, el Real Madrid. Pues mira, es un partido para demostrar si este equipo está capacitado para la Europa League, porque Champions no lo veo, pero para Europa League sí lo puedo ver. Y entonces ahí tiene que demostrar en el Bernabéu. Pero insisto, este sábado no hemos demostrado absolutamente nada con el bodrio que hemos tenido en Sagamés y el primer tiempo del Betis. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues en el Bernabéu yo quisiera por lo menos sacar un punto y si se puede los tres, mejor que mejor. Como a lo mejor el árbitro, no sé, por lo que sea, expulsa dos del Madrid o tres, lo deja diezmado, etcétera, ¿no? Pero, bueno, señor de Vizcaya. Echa la imaginación, señor de Vizcaya, había uno con el que me va muy bien y me sigo viendo muy bien, que era José Luis Bilbao y además es buen espectador de este programa. Ese sí que era señor de Vizcaya y ahora está en reventería, una ahí. Bueno, ¿qué? Pues a mí me gustaría tomar como ejemplo en el Bernabéu un poco el Eibar que vimos aquí, ¿no? O sea, duro, sin concisiones, jugar de forma tosca, parar el balón y no sé, tenemos que usar unas armas que no hemos usado, pues sí queremos rascar, porque fuera de casa somos un equipo muy, 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 vamos, muy justitos, nos conocen todos, somos muy previsibles y necesitaríamos un plus como, vamos, no sé, yo no veo la cosa muy buena. El problema del Bernabéu es que cuántos partidos hemos jugado bien, hemos jugado muy bien y al final en 10 minutos te hacen 2-3 goles, pero muchos partidos. Muchas veces ha sido el mejor partido que hemos jugado fuera de casa. además dices, este partido es de ganar al Real Madrid. Pero Linares hablaba antes de la diferencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Intercity mañana hará el 200%, el Atleti yo creo que también en Madrid va a hacer el 200%, porque sabe... No, 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 eso realmente no, yo creo que no, yo creo que esa mentalidad de un jugador de primera división, yo creo que no, yo te soy sincero, yo creo que sí, sí, yo creo que el Bernabéu del Atleti sí le pone... Williams, ¿qué te crees? ¿Que no es el partido de su escaparate ahí para algo de hacer toc-toc, como dicen? Sí, pero escúchame, es otro concepto, en el concepto de lo que hablamos de mañana es un equipo que físicamente va a dar el 200% y solamente la presión, o sea, van a ser capaces de aguantar 90 minutos corriendo. En esto es distinto, es otro que hay que dar el 200%, pero es otro tipo de 200%. Pues yo creo que el Real Madrid juega lo que nosotros meditamos y más en casa, va a tener el balón, va a tener todo el protagonismo y nosotros es lo que... Ha pasado en muchas ocasiones. Bien, pero nosotros si sabemos jugar como a lo que sabemos que es cerrar y salir, es el rival y el campo ideal. A partir de ahí, luego hay circunstancias del juego y de cómo se desarrollen, a cualquier situación que te hace trampalear como nos ha pasado, pero el rival y el escenario el más adecuado para nosotros. Yo creo que tristemente no vamos a tener ni una opción. Creo que va a ser el... ¿Puedes armando? No, lo que pasa es que es un partido que todos los años porque el Real Madrid y sobre todo en los partidos de casa cuando no tiene la pelota corren cuatro. Entonces, el contrario da la sensación de que está haciendo un gran partido porque ellos te dejan. ¿Qué pasa? Que el Madrid te va a dejar, te va a dejar el balón, te va a dejar circular el balón, pero cada vez que la perdamos nos van a matar a la salida. Porque el Real Madrid juega eso, cada vez que te roba el balón te come vivo. Y la Tetis se va a ir creciendo con balón vamos a pensar que somos capaces de hacer más de lo que tenemos que hacer y en cada pérdida y en cuanto se pongan ellos por delante pues te va a dar el partido. Puede clavar el mismo once del otro día. ¿El de aquí? Allí, quitando la capa que no puede jugar. Hombre, allí te hubiera tenido más... Ojito, tiene más sentido, tiene un poco más sentido. Lo que no tenía sentido se lo tolla contra el Real Madrid. Eso es, pero que no es descabellado. Bueno, venga, un resultado, Sema. Dos, uno. Cuatro, uno. Cuatro, uno, gana el Madrid. Luis Fer? Uno, dos. Uno, dos, gana el Atleti. Tres, uno. Cuatro, cero. ¿Gana el Madrid? El Atleti no mete ni un gol. Uno, uno. Me da pena verlo. Es que me da pena verlo y haber ganado más todavía. Yo empate a uno. Es que no hay derecho al partido del Eibar. No hay derecho. Bueno, ya está. De todas formas, si nos toca la lotería, pues aunque pierda el Atleti un partido, tampoco pasa nada. Es que hay casco. Chema. Dale. Luis Fer. Mucha suerte mañana al Portugalete. La gente a la fría mañana a las ocho de la tarde. Contra el Extremadura. Irá además la casa extremeña, tengo entendido, ¿no? Ha oído algo, ¿no? Va mucha gente de los centros extremeños, ha llegado a un acuerdo con ellos, le ha entrado un poco más barato. Mira, Chema tenía 15 clientes que van a ir. Zulaga. Bien. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? A ver si hay suerte El martes, que es mañana, estaremos en directo en Radio Nervión y en el canal YouTube a partir de las nueve menos cuarto de la noche y el miércoles volveríamos a la carga con Armando, José y Perillas para hablarles del partido de mañana frente al Intercity. Es que hay casco, agur, metámonos.